¿Cómo te sientes mal, tú, después de un stream? Oye, no siempre me siento mal. A veces lloro en las noches. Voy a ir cortando la música y vamos a ir pasando a... A veces lloro. ¿Qué canción? No, 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 esa no. ¿Qué canción tiene? No, sí, pon el de piano, el TUNAK TUNAK Piano Version. No, pero yo creo que tenemos que empezar con la Kábala, ¿o no, Butoh? Uy, la Kábala. Vaya colocándola, yo voy a pasar a la otra pantalla. Así que chicos, vamos a ir a la ventana de juego. Dime qué clase es esto. A ver, yo no veo nada puesto aún, pero... ¿Dónde usted dijo que le voy a poner? Yo la pongo, yo la pongo. No, la torre... ¡Uy, lo lograron! ¿Sí? Habíamos hecho tremenda torre. Esta no es... Esta no es... Hoy se mutió Duz. Bien, por fin te quitaste el verdadero gapa. Ah, y no el gapa. Sí, no es Duz. Sí, mi error, mi error. ¿Era la de Fran? No me pidieron que pusiera el tema favorito de Fran. Déjeme colocar en celular los comentarios para poder... Ya chicos, por favor, estamos pensando. No empiecen con lo de la soda. Ahí está. ¿Usted es amigo del señor gapa? Lo admiro, ¿sí? Es que tú también, gapa. Tiene volumen altísimo. Hay que bajarla siempre, oh. Siempre está al máximo de volumen. Ya canten mejor. ¿Quién es gapa? ¿Qué haces? ¿Dónde me cae mal? Chicos, ¿está bien el volumen ahí? La gente del chat, por favor, me dicen. Ah, solicitás 450 ahora por la soda. Sí, no va a subir el precio. Subí el precio. Qué hermosa canción. Gasten sus sodas. Déjame colocar una. Pregunta, ¿cuál es Pokémon tiene cada uno? Si quieres podemos hacer un repaso. Yo ya subí el primer capítulo, así que espero que la mayoría sepa cómo se juega esto. Si no, igual repasamos algunas cosas. Uy, qué frío. Ahora, recién estoy viendo el chat. Ya lo puse en mi celular. Qué clase eres tú. Ah, qué buena canción. Ay, muy buena. Exigimos soda ya. Está bien, está bien. Déjame un segundo. Primero vamos a ver... Sebas tiene razón, puedo perrear con esta canción. Entre que viene llegando la gente... Ah, ¿se escucha? Sí, ya se escucha. Gappa, no es por malo, pero tú perrearías con cualquier canción. El equipo de dos consiste en... Charizard, un Pokémon debilitado, Nidoqueen, Golbat, Snorlax y Ikans. Y el Pokémon debilitado es... Es un Poliwar. Poliwar. Un equipo bastante bueno igual, balanceado. Oh, sí. Vamos a ver con Gappa. El equipo de Gappa está muy malo. De hecho, voy a buscar un Pokémon de planta para reemplazar ahí. Tenemos a Blastoise, a Subat, Victreebel, Jolfeon, Night Tails y Mewtwo. Si no es por tu porquería de Subat, tendrías... Tranquil, Fran, Fran, este turno tengo todo planeado, así que no te preocupes. Vamos a ir con el de Guto. Ya, chicos, me toca. No, me toca a mí. Les presento... No, pero yo quiero explicar... Ah, bueno, ya, ya. Yo te estoy enfocando. Adelante. El que me ha acompañado desde mi infancia. El primer Pokémon que tuve. Mi Pidgeot. Pidgeot. Segundo. Desde... México. No. Ah, México. Iba a decir África, pero ir a Mar. Muy ralquita. El mismísimo Duk 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 Trio. Vail Plum. Jolteon. Kankaskan, que los dos están muertos lamentablemente. Y finalmente, el Articuno. Él me eligió, yo no lo elegí a él. Gracias a los chicos que me están diciendo que se escucha bien. Se aprecian la retroalimentación. Este es el team de Guto. También se me dicen si los chicos se escuchan bien, porque a Guto lo escucho un poquito más bajo, pero puedo arreglarlo yo. No sé. Mira, mira, Curutado ya nos está diciendo que en unos segundos más, unos minutos más, nos tiene un regalo en el hashtag. Así que me dicen cualquier cosa. Chicos, no estoy viendo muchos hashtags. Hoy tengo que tener el hashtag. Si me quieren al estar, yo lo voy a decir. Oye, Fran, Fran. ¿Cuánto es? O sea, ¿cuál es un número de chapas alto? Tengo que pagar una apuesta, un segundo. Oh, no. Ya, empezamos chicos. ¿Qué me decías? ¿Cuál es el número de chapas más alto que se te puede ocurrir? Es que no sé si tiene límites. Es que yo decía, quien done esa cantidad de chapas, el que pierde nosotros puede cantar el Poker Rap. Oh, qué asco. Ay, yo no me lo acuerdo. No, no, o sea, no ahorita, sino cuando perdamos totalmente el perdedor. Puede ser, mira, puede ser. Yo no me niego a agregar más recompensas con las chapas. Yo de momento subí los precios de $4.50 hasta la soda. $4.500 está lo de elegir el camino. Ark ha seguido el canal. Muchas gracias y bienvenido ya. Vamos a mi team. Vamos a mi team. Mentre que colocan otra canción los chicos. El único e inigualable Binazor. Esta cosa como ha carriado. Geodude que me da pena no haberlo subido. Vidril que ha tenido sus momentos. Alakazam. Snorlax. Y Omastar que creo que es una de mis bestias actualmente. Mi team bastante equilibrado. Espera, te creo que si estás probando. Ya empezaron. Me van a hacer mutearlo. Y bueno, aquí tenemos en el tablero al profesor Tunak con los cuatro entrenadores. Fran, llora, llora. Jamás. Imagínate a Ash con sus pokémones abrazados en la cueva. Ay, Dios, de tanto. Imagínate al príncipe de Lear. Vamos a ver el Twitter. El tío fin. O sea, el Twitter. El tío fin. Vamos a ver el Twitter. Porque hay algo muy lindo ahí. No, mira qué lindo. Mira, bueno. De una chica. Ya de por sí, Black nos dio una escenografía acá que está muy linda ahí de mi contra dos. El starter pack. Las versiones mujeres me perturban. Muy bonito. Y vamos a ver qué hizo Kurotao esta vez. Kurotao es el que nos hizo los sprites que estamos usando actualmente. Ya le sé, no asumas bien. No le sé, super. No se alcanza a ver mucho en el stream, lamentablemente. Dele, se no asumas mi género. Dele, se cromás. Dele, se hizo versiones mujeres. Hizo un montón de colores de pelo de gato. No, el Sebas está muy bueno. No, el Gorilazo. El Sebas está muy bueno. Chicos, lamentablemente no se puede alcanza a ver. Oh, está muy bueno. El Gorilazo del abuelo. El abuelo. Traje de Power Ranger. Oh, está duro de Power Ranger, güey. ¿Qué es ese Wisin? ¿Qué es ese Wisin? ¿Qué le pasa al Wisin? ¿Por qué tiene la cabeza de Belsprout? Ah, por lo que hicimos. El Wisin de Yandé. ¿Gardenia de canto? El Bebezcano. El Bebezcano. No, el Shinigami Akatsuki, güey. Es cartel de los fumarro. ¡Qué genial! Oh, está muy bueno. Está muy lindo. Yo lo voy a repitear. Oh, repiteado de una. No, están hermosos. Están excelentes. Lamentablemente no se alcanza a apreciar tanto, pero en el hashtag al menos, en la miniatura, pero están hermosos. Vayan chicos a ver los hashtags directamente a Twitter. Están muy lindos. Acabo de llegar de que me perdí. De nada, empezamos hace 10 minutos. Ay, Curotao. Curotao se está volviendo un Spriter oficial de Casinoeta. Oh, qué genial. Oh, está muy bueno. No puedo dejar de leerlo. Está hermoso. Está muy lindo. Muchas gracias, de verdad. Ahí está la raja. Aguante Curotao, carajo. Aguante Curotao. No, sigo. No, sigo. No, sigo. Yo, de hecho, también lo voy a seguir, güey. Seguido. Voy también. Cuenta solo betas. Me da gracia que le puso precio. Es tan game freak la cosa. ¡Dótesse! 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 El pedazo de habano que tiene la versión mujer de Guto. ¡Dótes el pedazo de habano! Aguante, la versión mujer es la mejor, güey. La más fea es la de Duz. ¡Qué oye! Es que Duz parece que está como en la pasta, una cosa así. Yo acabo de salir. Igual me gustó el detalle de la trenza hacia atrás, güey. Como que tengo una coletita. Primera vez que te apoyo, Fran. Aunque haya subido los precios, no me dé decepciones. No, es que tuve que hacerlo, chicos. De verdad, era pa, 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 soda, 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 soda. Y no tengo tanta soda. Lo que Gapa parece paciente de quimioterapia ya. Pero está pensando con sus pelucas. Gapa. Sí, sí, tienes todos los cromos. Y eso son literalmente todos mis colores de cabello. No, no, qué buen comercial. ¿Solo a mí me salió? Sí. Seguramente. Vean el stream. No, oye. No. ¿Quieres jugar Pokémon Unite? Pues yo sí quiero. Próximamente. Son tan lindos estos comerciales, de verdad. ¿No me has canteado en el video? Son de los pocos comerciales que yo me quedo viendo. Que yo me quedo viendo. Más que el video en sí. Voy a llorar. Pepe el Pollo 13 ha seguido el canal. Muchas gracias. Y bienvenido al casino. Este tema también está lindo. Podemos ir poniéndonos al día. El mismísimo. Son como los para allá. Perfecto. Entonces voy yo. Lo podríamos hacer un poquito más grande. Sí, para que se noten. Sí, me encanta. Se ve muy bien. De acuerdo. Tipo veneno. ¿Quién le gana el veneno? ¿Por qué le gana el veneno? La tierra. ¿Las bombas? ¿Hay algo que la bomba no le gane? Bueno, ya sé quién le gana. Este es un trabajo para a la casa. No, va a desviar las bombas con su inteligencia artificial. Vamos a esperar a que pase el comercial. Ya. Vamos a ver qué tienes. Yo voy a usar... Ahora Chubucha. Mi primer ataque. ¿Por qué no te vas a sacar copy por este? No lo sé. No lo sé. Este es un opening oficial. Sí, estoy un opening oficial. Mejor quítenlo. No quiero tener pérdidas de audio. Coloca el OST por mientras para no tener que estar cambiando tanto. Sí, sí, sí. Pongan, pongan. Voy a poner... Que el mundo sepa. Chicos, por favor, rápido. Me va a matar el copyright. Bien, tío Copy. Venga, matarlo. Ya, gracias. Oh, no. Coloca el OST ya. Gapa, voy a controlar los tumormintal. Sí, sí, sí. Ah, Gapa es del Team Rocket, ¿eh? Ah, conoce el OST. Ojo, ojo. Bueno, si... ¿Ah, qué eres? Puede que hayamos perdido esos minutos de audio, espero que no. Pero bueno, se encargará ya después el editor de YouTube. Voy a atacar con el primer ataque, así que mi base es 8, 9, 10 y 12 por la ventaja de tipo. Así que voy con 12. Voy a ver Fury Attack, así que me aumento 1 y voy a ver si puedo lanzar 2. Duplico el dado. Así que lo que salga, porque... Sí, duplico el dado. Cuatro, muy bien. ¿Cuántas tareas, entonces? Nadie puede encontrar mi Alakazam. O sea, tengo 6 ahorita. Uh. ¿Ya? Voy a lanzar 2 dados. De 4. Yo voy a dimensionar el dado y me salió... ¡Oh, 6! ¡Qué hermoso! Ya, güey. 18 de ataque. 6, 12 y nomás. 12 de ataque. Destruido en segundos. Ya, cangas, cangas. No me falles. Mantengo el mismo ataque, por lo que mi base es la misma. Voy a lanzar el dado para ver ahora si duplico. Ah, no. Es de tipo normal ese. Es de tipo normal ese. Así que pierdo 2. Pierdo 2. ¿Y sabes qué? Voy a perder 3 porque voy a usar el otro ataque. ¡No! Casi duplico, concha tu madre. Mi base es 7, pero tienes que tirar 3 dados y te quedas con el peor. Vamos a jugar a tu mala suerte. Bueno, tengo que tirar 3 dados de 4 porque estaba jugándolo con el de 4, así que... En el equipo Rocket pagan mejor que YouTube, dicen acá, crudo. Seguramente. Confirmo. ¿Y ahí? Te quedas con el de 1. 3, 1, 4. Ah, 1, perdón, sí, 8. 8. Te gano con cualquier cosa que me salga, a ver. ¡No, llevas tu matita Master Ball ya! ¡Gracias! ¡Chúpame el Rocket! Muy bien, echó la Kazan. ¡Ups, ups, ups! Regresa. Nada, nadie diría eso. Ya. Devuélvela. Ya devuelvito. Ya estás. Ya le toca a Dus. Y con eso termina mi turno y tenemos una Master Ball. Dirás la Master Ball. 4. De hecho, noté que tengo muchas cartas, así que me voy a tener que escartar una. ¡No, Guto! ¡Oh, no! Están demasiados. ¡Fran, mira, ven esto! ¿Qué pasó? ¡Mira, Guto, lo que está ponido acá! ¿Qué está haciendo Guto? ¡No, las hizo todas! ¡No! ¡Oh, está el abuelo! ¡El anti-Guto! ¡El anti-Guto! ¡Ya los hizo! ¡Mira! ¡Acá está! ¡Oh, el gorilazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un gorilazo! De hecho, Guto, ¿no podrías hacer el de Siever, ya que estábamos? ¡Oh, tranquilo! No, no, es que no sé si estaba en el pack. No sé si estaba en el pack. ¡Ah, estaba ya! De hecho, hasta podríamos utilizarlo cuando retamos a un entrenador. ¡Oh, pero están muy lindos, chicos! ¡Mírenlos, por favor! ¡No, mis colores! ¡Oh, ahora tengo ganas de cambiar el otro gato! ¡Tan preciosos estos sprays! ¿Qué le pasó a este Duz? Como un Duz aerodinámico, no sé. ¡Ja! Es que yo no lo veo como una versión mujer, es como una versión... ¡Juan! ¿Te acuerdas del prota...? ¿Te acuerdas del prota...? O sea, el prota, nada que ver. ¿El antagonista del CP9? ¡Luci! ¿No? ¿A que se podía hacer...? ¡Ese! Ya, él tenía como un modo que era como delgado. ¡Es esto! ¡Me encanta! ¡No, ojo! ¡Se ve muy bien! ¡Se ve muy bien! ¡El SEBAS también está muy bueno! ¡Entrenador SEBAS! ¡Sí, pero también se dio la pega! ¡Mínimo ponerlos todos! ¡Muy lindo! ¡No, qué lindo! ¡Mire! ¡No está mentira sobre el CP0 Ranger! ¡Oh, qué tan lindos! ¡Qué tan lindos! ¿Cuál tenió este 5? ¡No! ¡No había notado este! ¿No tengo viabilidad? No, no. ¡Sprite de enemigo fran! ¡No, porque es de veneno! ¡Oh, pero están muy bonitos! Voy a atacar con Hidrobomba, así que 9. ¡Ah, y esta fue la asquerosía que dije yo el otro día, ¿no? ¡No lo había entendido! ¿Cuál? ¡El Wizzle! ¡Ah, sí! ¡Oh, qué mutante! ¡Ah, creo que esto es... Voy a ir con doble patada, que sí o sí son dos dados... ¿Estás atacando un Pokémon salvaje? Vale. Sí. ¡Tres! ¡Ya! Creo que los puse todos. ¡Grande Curotabon! ¡No, grande! ¡Muchas gracias, de verdad! Y también gracias a Guto por recordarse el trabajo de cortarlos. ¡Oh, está muy bueno! ¡Déjame guardarlos! ¡Ah, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Viene! ¡No había visto en el chat! ¡Ay, no me alcanzo! ¡Ya voy! ¡Un poquito de soda! ¡Un poquito más de soda! ¡Se me está acabando la soda! ¡A Fran le hace falta un enemigo mortal! ¡Ah, espérate! ¿Entonces ese papel era un cliché de que yo no tengo enemigos? Estos son nuestros enemigos, Juan. Estos son nuestros enemigos. El anti-cigarro, el chinigami, el gorilazo. Bueno, sí. El abuelo. El abuelo. El chave. Y el fanart de Fran. Yo lo tengo. El Franart. ¡No! ¡Me encantó que hiciera esta! ¡Esto es el Elite 4! ¡Guardemia de acá! ¡Guardemia Elite 4! ¡Guardemia Elite 4! ¡Ya! ¡Estos son Elite 4! ¡Me gustó! ¡Me gustó! El Whipping Bell. Y yo voy con el 9 otra vez y voy a la cara. Realmente Splash siempre tiene que seguir a Dusk. Te dijimos que eso no es una pokebola, Scyber, por favor. Eso no me molesta. ¿Cómo va tu pelea, Dusk? ¡Ah, está! ¡Sacaste Snorlax! ¡Perdí a Nido, Quimbo! ¡Con razón el profesor Turax se está riendo! ¡Bomba! ¡Este 980 ha seguido el canal! ¡Muchas gracias y bienvenido seas! Y vos, 15. ¡Ay, la concha de tu madre! Parece que no es tu turno. Oye, pero Dusk, recuerda la nueva mecánica. Cuando te toque pelear, colocas a tu figura acá. Está estresado, Fran. ¡Yo soy Dusk! ¡Debo ganar! ¡Dusk! 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 Eh, ¿no hay otra vez? ¿Y lanzó dos? ¡Dusk! 4 Y voy a tirarte Rayo Confuso. ¡Ah, ya! Espérate, lo agarro. ¡Oh, lo agarro! Estás con... Eh... ¡Papapapapam! Rayo Confuso te confunde automáticamente. Esta canción de victoria es como para... El Vaporio. Si sale impar, se me suma lo mío. ¡Destrozando a Dusk! ¡Destrozando a Dusk! ¡No, no soy un Pokémon random! ¡A Dusk! ¡Sale impar! ¡Destrozando a Dusk! ¡Destrozando a Dusk! 9... ¿Cuánto se le suma? Estamos viendo la batalla ahí de Spectre. Estamos viendo la batalla, sí, bien. Nos faltan nuestros Pokémon iniciales nomás. Así como para... Pero no se le suma el ataque... Mi ataque estándar, ¿sí, no? O no me acuerdo que se le sumaba el... ¿A cuál? En cuando me confunden. Si hay impar, se le suma el ataque... El ataque extra. En otras palabras, atacarías 4 o 2 más. Dependiendo del ataque que uses. O sea, se le sumaría 4. Porque yo le ataquí con 4. Bueno, en 3. Voy a tener que ir por otra botella si sigan así, chicos. Ahí está, un poquito más de soda. Madre, o sea, demasiado... Chetado, oh, el Vapore. Vapore no es muy fuerte. Vería que es de los más fuertes de amarillo. ¡Ay, me bajó 3! ¡Oh! ¡Me bajó 3! ¡Ay, 2, por favor! Un Pokémon salvaje. Yo que todo lo capturó a estas alturas. ¡Ay! Es lo que estás tratando de hacer, Duskman. Es lo que estoy tratando de debilitarlo. Porque también necesito 7 o más. No puedo capturarlo a menos que lo derrote. Dusk tendría que usar su modo ligero. Que es tan lindo. Y este tiene traje de palo. ¡Qué hermoso! Ah, ya. Dusk pasó el turno. Así que Vaporeon gana. A ver. Bien hecho Vaporeon. ¿Dónde estaba? Acá. Yo voy a volar hacia acá. Un grande Vaporeon. Y termina mi turno. Ya. Te toca, Guto. Ya. Tiro el dado. Dimensiona el dado. Cuatro. Cuatro. ¿Y tú estás? Un, dos, tres, cuatro. ¿Y te tocó? Uh, Machamp. Machamp. ¿Qué voy a tocar en el Machamp? Me lo va a tocar. Puta, está muerto el que le puede hacer la pelea. ¿Qué nivel es? Seis. Ya. ¿Con qué vas a ir? Voy a ver si le puedo ganar. Mira, Spina le está preguntando. Fran, ¿es posible el nombre del tablero o el link del workshop, por favor? ¿Cómo lo encontraste tú, Guto? Porque este mapa lo encontró Guto en todo caso. Yo no sé cómo se llama. Ah, tengo el link, tengo el link. ¿Tienes el link? Bueno, cuando te desocupes de tu turno, si lo puedes pasar por el chat de Twitch, se agradecería. Ay, tengo que abrir Twitch. De hecho, más de un chico. O si quieres pasarme a mí. Ah, ¿te lo puedo mandar a ti? Sí, pásamelo a mí, yo lo paso. Es que, de hecho, también en el video que subí. No, en el video lo voy a comentar. En el video ya lo comenté. Ya, entonces voy a estar seis mixtos. Porque no hay diferencia con mi, creo. Los gafos multicolor me hacen acordar a esos hermanos que tenían una evolución de Eevee distinta a cada uno. Hola, de aquí me perdí. No mucho estamos entrenados. Aún no estamos en camino. Yo voy a ir. Va a ir con Cygly. Desgraciado. Yo voy a ir con... Es fuerte, eh. Máchame bastante. Solar. Solar Beam. Rayos solares. Clásico. Once. Ya, Solar Beam. Vamos. Seis. Oiga, va. Pedazo de mierda. Que soy lazo, tengo que lanzar solo dos veces y le dejo la suerte. Te destrozó. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te destrozó. Justito. ¡Sali! Ya. Adiós. Se retira, Guto. Ya perdí otro Pokémon. De hecho, estás con dos Pokémon actualmente. Bueno, es mi turno. Vamos a ver. Chicos, no se le dejen fácil a Fran. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No sé, Fran no tiene vuelo, así que... Sí, es verdad. Ah, va por el legendario. Va por el legendario. ¿Qué tenemos aquí? Ya, vamos a tirar el dado. Ah, madre, bueno. Quería matarlo. Dimensión del dado 6. Así me gusta. ¿Qué ruta será más rápida? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, está más rápida. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a ver qué hay aquí, pero no es que me interese. No, no es Stardew, no me interesa. Con eso sería mi turno. Guto, ¿me pasaste el enlace para dejarlo ahí en el chat? Yes. Ya. Voy a ver eso mientras... Es el turno de Deuce. ¡Cucha, qué rabia! Deuce el Deuster. Uy, yo también estoy igual. Perdón, chicos. Soy muy OP cuando estoy lag. Maldito, Gafan, te odio. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ivento! Ahí dejé el enlace, chicos, para el que quería el mod. Te toca, Gafita. ¿Me toca tan rápido? Sí. Unos tristes. Seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. En realidad, yo la verdad estoy buscando al Biflum en la zona amarilla. Podría ir por el Moltres. A ver, ¿dónde está el Gafan? Seis. No, 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 no. Y es Moltres. No tengo nada. Tendría que ser un seis. Acá dice, Kurotau, dice, puede que no se vea bien, pero la versión femenina de Fran tiene una nuca cola. A ver. ¿Me dejaste con la otra? Ah, ¿qué tal? Ah, no, sí se nota. Se nota. Una pregunta. ¿La Safari Ball también me ayuda para atrapar cualquier Pokémon? Está muy lindo. Sí, pero cuenta con uno. Sí, pero cuenta con uno solo. Qué bonitos detalles. Qué bonitos detalles. Justo, mira, tiene un habano gigante. Como Blue Ranger. Un Shinigami Akatsuki, oye. Pucha, me podría pitear a Moltres. El tuyo, tu traje de Power Rangers 2 es de los originales. El mío es de Velocidad de la Luz. Lightspeed Rescue. Que a mí me encanta Velocidad de la Luz, muchas gracias. Este es del espacio. Capacity Space. El del espacio. El Guto es de SEO. Es SEO. SEO, sí. Cinco. Identifique bien. Bien. Ay, estoy con la duda, weón. Anda, gapa. No. Franz Servis, qué nombre. Voy acá. Voy a tratar de sacar un Pokémon. Ya. Y voy a usar las a Sarigua. Ahora primero fue presente y le puso pantalones a Sebas. Eso significa que necesito un... Dos, ¿no? Todo excepto uno. Todo excepto uno. Y Gardenia. Te va a salir un uno. O el Rey de la Mufa. ¡Uy, salió un uno! ¡Qué asco! Toma, te la devolví, puto, te la devolví. Ya no quiero jugar. Se la devolví. Hace rato que yo no quiero jugar. No. Cuatro. ¿Y la tribuna se bloqueaste? Ya no quiero cagar. Cagó todo mi plan. ¿Cómo salió? Event. Ay, me salió. Puto, na, weón. Ay, me salió un uno rosado. Ya, pero cambia alguno por un Pokémon rosado. Sale, haz que le toca. Ahí no me queda. ¡Qué le salió el chasis! Chicos, casi no queda en serio. A ver, vamos a ver. Ahí se... Ya, un poquito más. Un poquito más de soda total para los tanes pañales. A ver, ¿qué demás tenemos aquí? La princesa Splash. ¡Oh, daos! Eh, de hecho, el Splash está súper tierno. Cinco. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, que dé a uno. Ya, pero el próximo... Oye, que sea mío, por favor, que sea mío. No me molestaría. Sí, ya tenía la casa. No, porque tengo ayuda y la verdad es que está muy... Usted hubiera ido por el mall, tres, weón. Uno, dos, tres, cuatro. Voy a revivir a dos Pokémon. Ya, y son... Ya, buenas elecciones. Te toca agapa. Voy a lanzar el dado, que tiene que salirme cuatro más, ¿no? Cuatro más. Y te salió un cuatro. ¡Puta madre! No, ¿quién dejó el dado ahí, weón? Te toca aguta. Ya, vamos, Chile. Uno. Cuatro. Voy a curar dos Pokémon. Uy, llegó a Ciudad Viridian. ¿Quién está jugando con la weá? Toqué sin querer, perdón. Me está poniendo difícil, weón. Es que... Me cago toda la partida. Se había ido volando un dado, se había ido volando un dado, entonces dije, bueno... Sí, está genial el de Sebas. Es que quería guardar algunas fichas. Después nos tomaremos un tiempo ya. Es mi turno, ya con cualquier cosa que saque y avanza. Así que vamos a ver quién es el Pokémon legendario... Que no sea Zapdos, que no sea Zapdos. Me encantaría que fuera Zapdos. Miu, 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 Miu. No me quejo... No me quejo sin Miu. No me quejo sin Miu. Miu, 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 Miu. Miu, 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 Miu. Miu, 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 Miu. Miu, Miu, Miu. Es que necesito algo que me dé vuelo en estos momentos, así que... Miu no tiene vuelo. Por eso. Así que voy a usar... Púbete esa mierda y reviéntala con todo tu... Voy a usar mi Master Ball. No, no, ahí no, Fran, ahí no. Déjala, ya, ya. Ah, perdón. Y Miu viene al equipo conmigo. Ya. Yo le doy a un cariño a Miu, sinceramente. Pucha, no tengo equipo nada completo. Me falta uno para completar. Ya, no importa. Bienvenido al equipo, Miu. ¡Ay, Gusto, me acabaste la partida! Ya destruiremos a tu hermano en el team de Gappa. ¡Romale, ya! Termino mi turno. ¿Te toca, Dus? Ya, revío a mis otros dos Pokémon y termino mi turno. ¿Te toca, Gappa? ¿Me toca a mí? Es que, ojo, para los que están diciendo, es que lo que pasa es que en realidad Miu comparación de los pájaros legendarios... ¡Ojo, Gappa! ... es tan fuerte. Miren, comparen números. Miren. Y si te hizo la Safari de nuevo, ¿cierto? Y miren. Sí. Siempre que haces zona Safari tienes que descartar un ítem. Es notoriamente más fuerte. Saddos y además que en este juego, como en la primera generación, Psíquico no es muy bueno. O sea, Psíquico es débil. Voy a volar. Y le gana solo estos dos. No es muy bueno. Miren. Este le gana Psíquico. Este le gana Psíquico. Y acaba mi turno. Y no resistencia casi nada. A ver. A lucha. Vamos, Giovanni. Sería. No es muy bueno, Psíquico. Pero puede volar. Te voy a sacar la entrechucha, Guto. Ah, Guto va a desafi... Ya. Guto está desafiando a Giovanni. Vale. Recuerden que si Guto derrota a Giovanni, automáticamente empieza la Liga Beta. Ya. Tengo AC9. Eh, Frank, ¿cuándo harás el story de Fabian? Antes de que se... ¿Acaso será un día antes del Beta? Eh, no tengo apuro por hacerlo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer quizás la próxima semana. Soy débil. Se trata de odio. Difícil. Voy a usar Slash. Los enemigos están acá. Así que... Puta la huella, no quería que fuera base nueve. Ya, vamos. No importa, mierda. Tres. ¿En este juego no? Uno, 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 uno. Ya, sin mirar. Tres. De nuevo. Repite. Cerrarlo de ojo, cerrarlo de ojo. ¡Uy! Repite. ¿Cómo empatan estos dos? Cuatro. ¡Salí! Derrotado Pidgeot. Pa, 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 pa. Escucho la música del rap. No sé qué nos habrán dado. ¡Tres, tres! ¡Ah, mil gusto! ¿Cómo le hacía la voz miau a... 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 A Johanny? No sé qué habrán... Voy a ir con... Voy a ir con Danza Pétalo. Son cuatro más. Tengo ventajas. Dos más. Y voy a tirar para... Ver si te confundo o no. No me confunda. Eh... Cero... Cero, amigos. Está costeándonos ahora, si no me equivoco. Muchas gracias. Se aprecia, de verdad. ¡Pum! ¡Cagá! Y sube de nivel. Frank, ¿cuándo piensas hacer el beta? El beta es mañana y no lo hago yo. Técnicamente. Sí. Participo, pero no lo hago. ¡Lo hacemos! Exacto. ¡Tanana! ¡Nanana! ¡Ah, no! Voy a ir con Rayo Solar. Son cinco, un, dos... Va a ser mañana el beta, chicos, para los que se lo preguntan. Cinco más dos de ventaja. Base catorce. Voy con... Puta, voy con Takedown, ya que chucha. ¡Takedown! Eso significa... El blanco es... Si yo le... Si yo saco... Cinco, te mueres, ¿no? No, tú te mueres. Ah, ya. No, blanco creo... Ah, sí. Blanco eres tú. Ya. Puta, me morí. Porque Takedown es el ataque de Ribo. Es el que se regolpea. Tenemos un invitado especial para el beta de Takedown de mañana, que es The Four Kids. Y subo de nivel. ¿Cuál? Espérate, ¿cuánto estás? Ah, en siete. Estaba en siete, bueno, que sí subió. Y ganó la medalla. Y Guto ha ganado la medalla. La última. Así que se activa la Liga Beta. Gaba procede a explicar las reglas de la Liga Beta, por favor. ¿Qué se gana en la Liga Beta? Nada. Se gana hacer el máximo beta. O sea, guarden en conocimiento cómo están sus... Ya. Primero, todo Pokémon se revive en la Liga. ¿No podemos utilizar para farmear la Liga? Esa es la idea, ¿no? Sí, claro. Nos vamos a enfrentar ahora. Claro, claro. Ahora, la Liga Beta, en general, todos los Pokémones reviven ahorita. Todos los Pokémones como que ahorita se reviven todos. Y, pues, técnicamente es un enfrentamiento entre todos nosotros. O sea, nosotros cuatro. Para ver quién llega a ser el campeón. No de la Liga Oficial del juego que estamos jugando. Sino de la Liga Amistosa que se va a formar. Y el único factor que necesitábamos para que esta funcione. Es que uno de nosotros tenga todas las medallas. En este caso fue Guto. Que consiguió todas las medallitas acá. Entonces, ahora vamos a pasar a ver quién pelea contra quién. Y así hasta llegar al máximo, ¿no? Porque hay una pequeña explicación. Nosotros ya jugamos a este juego. Y, por cómo es, puede dar el caso. Y, de hecho, se va a dar el caso en que no nos enfrentemos al ir a la Liga. Puede pasar. Así que, por eso, para no quedarnos con las ganas de enfrentarnos entre nosotros de manera oficial. Inventamos la Liga Beta. Así que, Guto, creo que tienes un dado para decir las parejas. ¿Va a ser el mejor de nosotros cuatro? ¿Pero va a ser torneo o Battle Royale? O sea, al azar. Claro, torneo. O sea, hay que ver quién le toca con quién. Porque Battle Royale todos nos vamos a enfrentar a todos. Sí, no, prefiero torneo yo. Muy largo. Torneo, torneo. Así que, dejaré a Guto. Aquí está el dado de colores. Vamos a ver quién sale primero. Oye, y por haber llegado primero, no tengo algún beneficio como elegir. No. Tú tiras el dado. El que te toque será tu oponente. No, 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 no. Claro, es tu suerte. No perdí. Es que yo decía que fuéramos escribiendo tipo como en Dragon Ball. Así, ya. Número uno, ya. Ya. Duzman, número uno. Duzman contra... Entonces yo me enfrento a Fran. Exacto. Bueno, está bien. Oh, no, no. ¿Guto, puedo escribir en alguna parte? Sí, Guto. Ya, perfecto. Aquí... Y el que gane en los otros dos se enfrenta para ver quién es el victorias. Un poquito más. El que quiera acompañarme leyendo comentarios no me enojo. Es una gran música de batalla, chicos. Alguno se va a marcar un Tobías, dice Darth Fenix. De momento todos tenemos algún Pokémon roto, así que por ahora no hay Tobías. La liga beta, chicos. Acá solo uno puede triunfar. Esa no es música de batalla. Ah, pero Guto la hizo fácil, vos. Me eligió a mí por ser el más débil, vos. Ahí va la... En todo caso no me sirve, vos. Ah, me sirve igual a algunos que me hace subir Daniel. Si a Guto le sirve. Música de batalla. Esa cosa la tiene copyright. Es lo que me interesa. No, pues. Son tracks de videojuegos. Fran, ¿por qué no lo haces así mejor? Yo no me confío. ¿Por qué no lo haces así mejor, Fran? ¿Qué cosa? Mira qué hermosa Pokéball. Ahí está ahí. Liga beta. Oye, ese trofeo. Da más ganas de tirarlo que de ganarlo. No sé dibujar, tú saco lo que puedo. Ahí mira. Hay una B de detalle. El juego trae para hacer líneas rectas. Lo hice a mano. Lo hice a mano. Fran, ¿por qué el trofeo tiene un foto encima? Bueno, literal, fue el juego que puso una línea recta. Es una bandera de un foto, vos. Bueno, borra todo y hazlo todo, entonces. No sé. Se picó. Ah, déjalo, Fran. Deja llorar. ¿Pero qué cosa? ¿Quién lo está borrando, Guto? A ver, ya. Claro, claro, no tengo problema. Se queda mejor. Entonces, el primer enfrentamiento va a ser Guto. Contra Duzma. La copa está buena. ¿Quién ganará? El profesor Tunak Tunak dará un pequeño discurso. Uy, ya nos pusieron para la liga beta. ¿Qué cosa? ¿Dónde? Mira el hashtag. ¡Oh, no! Ya pusieron el hashtag, qué hermoso. Está el Fran versus Gappa. Está el... Estaban todas las posibilidades. Estaban todas las posibilidades. Estaban todas las posibilidades. A ver si lo puedo ver acá. ¿Se alcanza a ver? No, no se alcanza a ver. Pero creo que se aprecia, creo que se aprecia. Oh, qué lindo. Muchas gracias, chicos. Estos serían los cuartos. Y para los cuartos de final, estamos con... Guto contra Duzma. Puchado. Aquí viene el profesor Tunak Tunak diciendo... ¿Cómo, cómo? Iba a ser muy raro. Estaría así o no? ¡Ay, amigo! ¡En este rincón! ¡Con un beso de un robot reploide! ¿Yo soy el que ataca? No, tú eliges. Ya que tú ganaste, tú eliges si atacas o... Sí, creo que tienes derecho a elegir eso. Ya. Yo defiendo. Cobarde. Ups. Gallino. Qué malcón. Deceptor. Igual vamos a ir cambiando uno y uno, ¿cierto? Sí, de ahí cambiando uno y uno. Sí, para que no se den el punto. Cada turno cambian. Vale, quiero que... Quiero que... O sea, que Gappa se note ahí. Estamos esperando nuestro turno. ¿Por qué Fran está al lado del Tunak Tunak? Porque cada uno está mirando en una dirección distinta. ¿Le está tocando el Tunak Tunak? ¿Hace cuánto empezaron? Hace 45 minutos exactamente. Mandó a Icans. Pero recién está empezando en Liga Beta. Pero Duzbon le gana, sí. Muy bien. Esperamos toda nuestra vida para esto. Icans, yo te elijo. No sé, algo así. Capaz que evoluciona a los cravios. De más, sí. Y se los pitea a todos. La última vez mi Dragonite evolucionó con ajustes. ¡Ay, Dragonite! ¡Qué lindo Pokémon! Algún día me saldrá. Fran, ¿cuánto episodio de Cuba? Ese era el de The Forest, ¿no? Esperamos hacerlo pronto. Ya dejamos listo el último capítulo de la Kumbancha. ¡Ay, Pidgeot! De inmediato, Guto manda su Pokémon favorito. Uno de los más fuertes, Pidgeot. Y Duz empezó tranquilito con Icans. O sea, aquí apuesta a estar completamente con Guto. O sea, ¿cuánto es tu fuerza base, Guto? ¿Recuerdan? Todo item también vale la pena usar ahorita. Sí. Ocho más o menos tiene esa cosa. ¿Qué ataque va a ir Duz? Pero a lo mismo. Esta pelea está tan de valencia. Win attack. Oh. Tengo miedo. Atadura. Si saco un 4, duplico el dado. No, se le salió la música. Se le salió. Bueno, está buena esta, olvídalo. Voy a quitar esa propaganda asquerosa. Son 5. 1. Y 9. Voy a buscar una. O 6. Ya. Y sí, se muere. No, Icans. Y ahora yo paso atacar. ¡Guto gana la primera ronda! Ah, hay que cambiar los monos también. Yo los cambio. Sí, por eso. ¿Y si nos recordamos mejor quién ataca y quién defiende mejor? Sí. Mejor. Más fácil. Ahora yo estoy atacando a Duz, ¿ya? Podríamos tener algo que indique. Alguna ficha que, dependiendo del lado que esté, es quien ataca, ya. El que tiene la amarilla ataca. No, una que se noté más. Una que se noté más. Esa. Esa. Ahora sí. Ya. Oh, Rock Slide. Me cagó. Yo voy con una base de 6. Y dos más por ventaja. Son 8. Y hoy Mirror Move. Y ahí con Avalancha. Tengo 5. Mirror Move 2. Nada, vamos. No, no. Oh, 6. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. 12. Ah, madre. Ay, puta. No subí a nivel. Ah, Duz ataca ahora. Yo tampoco. Uff. Estoy transpirando. ¿Qué es la canción que estoy buscando? Pongo una base de 4. Y voy a ir con Rayo Confuso. Yo voy a ir con... Estás confundido. Mirror Move. Tú también. Ah, mira. Están cantando un opening. Está confundido. Guto empezó con todo. Y tengo curiosidad por ver que tanto... O sea, tengo curiosidad por ver si Duz derrotará al Pidgeot de Guto. Que es de sus Pokémon principales. Porque por ahora... Duz está usando Pokémon más secundarios, podríamos decir. 6. Uy, 6. 6. 6, pero aún así no. La diferencia de fuerza base es muy grande. Este estatus se va cuando... Sí, se elimina, se elimina. Chicos, me da un segundo bonito que le dé este comentario. De Benito. Dice, tengo una pregunta. Me estuve actualizando en cuanto a los betas. Y me di una parte del último beta. Me gustaría saber cuándo Ciber se va a rapar. Yo les he dicho que Gappa y Ciber hablan muy, muy similar. Pero no, no era Ciber, es Gappa. El que está aquí ahora. Con nosotros. Habla así de Ciber. Ciber tengo que Ciber rapar. Mira, acá están diciendo. Vamos, Duz, tú puedes. Dice... Voy a ir con golpe de cuerpo. Voy a ir. El tipo dice, esto está más desbalanceado que una pelea de One Piece. Pero ya Duz está sacando Pokémon de verdad. Tranquilos. Uy, 4. Tenemos entonces una fuerza de 11. ¿Y Butoh? Vamos. Ah, no. No, no, ese era para paralizar. Ah, perdón. 4 y... Necesitas un 5 más. No sé. No, me ganó. Te ganó. No voy a decir nada, pero te ganó. ¿Qué pasó? No vi. No, no. Igual, yo también estoy lag y a veces me pasa eso. Así que yo lo acepto. ¿Pasó algo raro ahí? Estaba viendo... Es que chocó un poco, pero chocó en la esquina. Sí, chocó un poquito. En el chat podrían opinar. Dale, puerta. Sí, total. Sí, total no es amenaza, dice Guto. No es problema para mí. Subo de miedo. Mira, están todos. Dice, debo liberar el alma de mi abuelito. Te equivocaste de franquicia. Sí, no. Estamos. ¿Por qué hay un Fran tirado en el piso con dos nuca-colas muertos? ¿Dónde, dónde? Bueno, estará muerto feliz. Amo yo el tío. Ay, por la suada. Pero ahora al final del stream. De hecho, de hecho, de hecho, ya la suada ya me está haciendo efecto, así que dejo la cámara fija. Vengo, seguía. Voy con Thunder. Con aceite para litiqueo. Con el ojo cerrado, con el ojo cerrado. Vamos a ir. Cinco. Yo voy a ir. Tengo una base de seis. Yo voy leyendo comentarios. Guto, caíste mi carta trampa. Voy a ir con golpe de cuerpo. Tengo una base de ocho. Y tengo que tirar. Si saco un cinco o más, te paralizo. No. Yo también confundo la voz de Gappa con Cibra. Oh, y nos vemos igual. ¿Qué onda? Cuatro. Tengo un cinco. Empate. Vamos de vuelta. Ah, ¿verdad? Ah, y amagó. Casi, casi. Esto está muy intenso, señores. Seis. Ya, gané. Gané. Anda, caga. Bien. Souvenir. Y eso significa... Ah, a Luz le ganan dos Pokémon. Ah, Pokémon es level 6. Vamos, Guto. Usa pantalla de humo, dicen. No. Así que voy a ir con Tornado de Fuego. Tengo una base de seis y dos ocho. Oh, y casi te electro, Guto. Tornado de Fuego. Tornado de Fuego. Dicimos seis. Cuatro. Catorce. Y es un... Seis. Uy, maldito. Quince. Te destroz... Quince, ¿no? Guau, ya sacó a Charizard. ¿No sacaste catorce, Guto? ¿Y por qué hizo quince si el está en ocho? Proteína. Ah, es verdad. Destrojado pillo. Oh. Ya. Él destruye a Charizard. Sí. Tiene una gran ventaja de tipos, como nos muestra aquí el profesor Tunak. Un acto. Dos, tres. Le gana al fuego. Y el fuego no tiene debilidad. O sea, no es menos ataque. ¿Podrá el Charizard de Duz derrotarlo? A ver, igual, el próximo... Ah, no. Ahora. Que vendrán seguido. Que vendrán seguido. De hecho, chicos, en el chat, díganme. ¿Con quién van? ¿Con quién van? Yo sé que de momento está peleada... O sea, no está tan peleada la cosa. Uy, perdón. Eso me suena a mí. A Duz le quedan de momento dos. Ay, me salió uno. Ay, le salió uno. Y a Duz, cinco. Pero aún así creo que no es suficiente, ¿o sí? Ah, no es suficiente. No, la fuerza base es mucha. Ni con el peor resultado. A Duz ahora solo le queda un Pokémon, mientras que a... El buen Guto le quedan tres. Cuatro, en realidad. Cuatro. La ligabeta es una mierda. Pero es que... Duz, te quedaste... La ligabeta es una mierda. Te quedaste no sé cuántos días por esta zona rosada en la primera vez. Ok. Pero es que necesitaba sí o sí un Pokémon, porque si no, a Brook no me lo podía. Tres. Cinco. Tres. Hizo catorce. Empate. Empate. Ay, no tiré si te paralizaba. No. Paralizadito. Paralitiqueo. Y ahora en este turno sí voy a tener ventaja con la parálisis, papá. ¿Cómo funciona la parálisis? No. Ah. Si sale uno, lo doy vuelta. Sí, es verdad. No sale nada. Así que por ahora Guto se ha salvado de la parálisis. O el paralitiqueo, como nos gusta decirlo. Uy. El paralitiqueo. Tres. No, ganó por uno. Ganó Guto. Es un horario que ha sido derrotado y con eso, Guto avanza a la siguiente ronda. Guto va a la semifinal. ¿A la final? ¿A la final? Ah, perdón. A la semifinal. Sí. Recuerda, solo somos cuatro lugares. Ah, cierto, cierto. Eso significa que ahora viene mi enfrentamiento con Gappa y yo tengo una canción para eso. Ahora, para decir quién ataca o quién avanza Fran, ¿te parece si se dan su hundado? ¿Cómo? No, no sería. ¿Cómo hacemos? ¿Les parece si antes de la final hay un tercer y cuarto puesto? ¿Con los perdedores? Sí, sí. Sí, me parece. Para decir quién es el tercer lugar, digamos. Así que todos tenemos dos duelos. ¿Cómo decidimos quién ataca? ¿Tiramos un dado? ¿Los impares tú o los pares yo? ¿Te parece? Más fácil. ¿Tres para abajo? Es lo mismo. Es lo mismo, Fran. No, porque yo lo decido. Y va Gappa. Atacas tú. Du, saca tu ficha. No, yo he decidido si atacar o defender. No, no, pero independiente, acuérdate que vamos a decidir los ataques por el personaje rojo. Por el personaje rojo. Para no estarnos moviendo. Ya, más o menos creo que estoy bien. Gappa, Gappa, Gappa. Dice, dale, Fran, rompele el culo a Gappa. Me has interponido en mis... Bueno, de hecho, Gappa... Interponido. Interponido. De hecho, Gappa era un oponente que yo quería tener porque él tiene a Mewtwo y yo tengo a Mew. Creo que... Hacía falta este enfrentamiento. Así que, Gappa... Fran, Fran, Fran. ¿Qué vas a hacer? ¿Atacas o defiendes primero? Mira, voy a hacer... Porque yo soy pro. Porque yo sé que te voy a vencer. Voy a atacar. ¿Atacar primero? Ok, ¿cuál será tu posicion? ¡Y ve! ¡Subal! Eres un asqueroso, un sucio y un degenerado. En tal caso... Yo voy a mandar... A Mew. Ya. Estos novedados. Tú atacas así que dime, ¿qué vas a hacer primero? ¿Cuál es tu movimiento? Es tipo veneno. Vamos, Mew. Lo que te enseñé. Sé que te capturé el turno pasado, pero lo que te enseñé. Tú eres efectivo a tipo veneno. Así que... Nada, lo voy a dejar a la suerte. Voy a usar mi... Autodestrucción. ¿En serio? ¿Y cómo? ¿Tiene autodestrucción esa cosa? ¿No tiene autodestrucción? Ah, el ataque es mi TM. La TM36. Así que... O sea, dos puntos y cinco. Tengo siete de base. Perdón, seis. Seis de base. Bueno. Yo voy a elegir... Creo que mi ataque psíquico... Creo que es matemáticamente... ¡El suba, tunak, tunak! Creo que es matemáticamente imposible que le gane el gapa. Tengo doce con mi ataque psíquico. Así que... Ya se lo veremos. No, es imposible. O sea, en el mejor de los casos... No lo puede ganar. Es matemáticamente imposible. Así que... Solo por diversión... Cinco más. Diecisiete. Oye, no estuvo malo. Doce contra diecisiete. Buen intento, pero... Mew ha barrido el piso. Está bien. Ahora Fran... Ataca. Lo lleve a su muerte nomás. Seguramente Gappa se va a poner serio en la siguiente ronda. A ver... Vamos a ver... ¿Qué es fuerte contra... Tipo Siki? Oh... Oh, no tengo nada. Bueno, tendría que ponerme Sergio. Y en estos momentos, mientras nosotros nos enfrentamos... Las tribunas está agudo diciendo... Derrotaré a quien sea que salga. Y Duz está diciendo... Yo soy Duz. Y el profesor Tunak Tunak está bailando. Ya Fran... Lo que tú hacías de esperado. ¡No! El duelo del destino. Y... No... Vamos a usar un ítem que es de agregado. O sea, sé que tiene un ítem, pero quería usarle un ítem antes. Mew contra Mew. Creo que no se puede. O sea, quería lanzarle antes antes. Tendrías que quitarle eso. Porque quería quitarle eso. O ya nunca más puedo usar esto. Ah, no. Sí, sí puede. Sí puede usar esto. Entonces le voy a dar un nivel más. Voy a dejarlo por acá. Dámelo a mí. Yo lo voy a guardar en mi mano. Lo voy a regresar y le voy a subir un nivel más. En tal caso, yo colocaré una carta boca abajo. No enloqueció. Y ahora aparece Ashi y se transforma en piedra. Claro. Mi base es 8. ¡Este encanches! Y petrifica al profesor Tunak. Me lo di carta. Con lo que tengo, uno extra en mi tirano. ¿Qué ataque voy a usar? Yo voy a usar... Es débil contra el psíquico, así que voy a usar mi ataque. Son primero los ataques en todo caso, Fran. ¿Ah? Son primero los ataques y después se demuestra la carta. Perdón. Voy a usar Mega Punch. Con lo que mi ataque sería... 9. Y con este serían 10. Yo voy a usar... Swift. Rapidez. Los dos tiran dos dados. Creo que Gaba tiene la ventaja de un punto. ¿No está por los dos 10? No, pero Gaba está a nivel 8. Está a nivel 8. 7. Ah, 8. Ah, ¿verdad? ¿No está por 10? Entonces, ¿por qué? ¿Tú por qué estás atacando 10? ¿Por esto? No. Eso te permite tirar un dado extra. Y descartar el resultado más bajo. Ajá. ¿Cuál era la que hay? El pillo. El tramposo. La confundí con proteína. La confundí con proteína. Espérate. El tramposo. Ya, bueno, me quedo con esa. ¿Una canción? Sí, no, está bien, está bien. Está muy bueno, está muy bueno. Yo también, yo también me quedo con el dado más alto. Tú también. Así que, bueno. Sí. El mínimo decidirá esto. Vamos. Piensa en todo. ¡No, dos! ¡No, dos, man! ¡Salta, tú, salta! Ya sé que te estás emocionando. Ay, me quedo con el 6. ¡Oh, ganó! ¡Salí, mío! ¡Yo soy superior! ¿Y cuánto está? Ah, están 7. No, no subí ni él. Sí, no, le venías antes. Debiste haberlo derrotado en la batalla y después le daban carabelo. Tenía miedo, tenía miedo. Hubiera subido dos niveles. Tenía miedo. De momento, de momento, tanto Gappa como yo hemos perdido un Pokémon. Interesante. Ay, yo perdí un subatecho mierda. Bueno, pero era tu Pokémon, Gappa. Esa cosa no cuenta. Esa cosa era una bomba de tiempo dado por el profesor Tunatunat. Era tu Pokémon, Gappa. De acuerdo. Mewtwo no va a ser fácil de vencer, pero confío en ti. B, Vibril. No tiene ventaja. Va. Entonces voy a usar otra vez Swift. O sea, 10. Coloco una carta boca abajo. Atacas tú primero esta vez. ¿Qué ataque Frank vas a decir tú? Obviamente mi aguijón. No. Por lo que voy a tener que usar dos dados. ¿Te calculaste el ataque ya? No, aún no. Súmate el ataque y la ventaja. Serían 7 por tipo. 2 por ventaja. Y 2 más por el ataque en sí. Serían 11. Ajá. Y tengo que tirar dos dados. Ahora muestras tu carta. Y con mi carta... Yo te los coloreo. Yo te los coloreo. Ah, lo mismo. Y con mi carta voy a tirar tres dados. Y descartas el peor resultado. Vale. Vamos. Confío en ti, Mewtwo. Es uno más, Mewtwo. Pues digo tres dados. Tienes poder, tienes poder. Muchas gracias. Son tres dados, de los cuales los dos más altos se van a sumar. Mewtwo. ¡Vamos! Cuatro. Seis. Descarto uno de los dos, sí. Seis. Por lo que hice 17. Pero no... Ah, sí sube, bol. Sí sube de nivel. Así que Vidril vuelve. ¡Hecho Vidril! Nivel 5. Está a punto de llegar al máximo. Lo máximo que se puede llegar, chicos, es el nivel... No había nada acá, ¿verdad? Sí. Lo máximo que se puede llegar a un nivel es seis, ¿no? Sí. Me he dado seis. Y Vidril continúa el combate. ¡Uy! Llegó Ninthals. ¡Uy, Ninthals! Y de hecho tiene ventaja, tiene ventaja. Yo veo los comentarios, a ver qué dice la gente. Sí, por favor, por favor. ¡Dénganse! ¡Bombita! ¡Doctor, no! Voy a usar esto. Dice, el ambiente está bueno con la música. Go, Gappa, go. Mira. ¡Uf! Vamos, Fran. Está peleado. Cinco. Vamos, Fran. Confío en ti. Cinco, seis, siete. Y... Por mi ventaja, ocho, nueve. El insecto le pega menos al fuego, así que no gano mucho. ¿What? ¿Hay algo con once? Sí. Ah, ya. Voy a ocupar... No, faltan dos más. Aún no ataco mía. ¿Qué significaba el simbolito de esto de los dados? Porque voy a usar rage. Ya, cuando el oponente está usando un ataque que tiene... Ataque mayor a cero, tiráis dos dados y te quedáis con el mejor. Ya, entonces sí viene al caso. Así que mi base es nueve. Y... No es tanta la diferencia. Voy a ver si doplico. La fuerza base es de once. No es tanta la diferencia entre todos. Vidrio, aún puedes. Vamos. Ah, no doplico. No, no doplico. Tamar, estoy recontra el ajo, perdón. No, va a ataco a Guto. ¿Qué culpa tengo yo? Gappa, le arrojó el Pokédex en la cara a Guto. 5 y 5. No, no creo. Me quedo con 6. 16. Sí. Y jugó en nivel, ¿no? 5, 3, 5. Dice 15. Fue un mínimo diferenciado. Nada que decir. Muy bien hecho, Vidrio. Ahora descansa. Está reñido, ¿eh? Está reñido. Está reñido. Pero hasta aquí llegó tu ventaja. Ve. O Mastar. Matale esa mierda. Puta. Tengo para matarlo, pero no con este. Pero voy a tratar de hacer algo... Fuerza de ocho. Elijo Hidrobomba, obviamente. Por lo que subimos a 12. Y por la ventaja, 14. Y por la proteína, 15. De fuerza base. Sani, ha seguido el canal. Muchas gracias. Voy a usar esta carta. Podrás combatir contra un ataque de 15, Gappa. Voy a usar esta carta. No, el ataque primero. El ataque primero. Voy a usar Fire Spin. Eso significa que no... Perdón, no me sumo nada. Quedo con ocho. Pero uso esta carta. Que es más dos de ataque. 9 de 10. Y voy a ver si duplico el dado. Depende de eso, Gappa. Si duplica el dado, el dado se le va a sumar. Tenía dos dados. Así que puede que me ganes. No. No, no puedo ganar. No puedo ganar. No puedo ganar. No, qué anticlimático. Descarta esta carta y muere. Muere, Naitl. Ok. ¿Tiene algo para sacarle la chucha? Sí, el Blastoise. Uy, había sacado... Uy, había hecho 21 de daño. Nada más. Nada mal. ¿Qué nivel tenía Naitl? Vamos a ver. Ocho, ocho. Ya, subo de nivel entonces. No, deja de alimentar esa weá. Ven. Y sube. Bien hecho, Omastar. Sabía que podía confiar en ti. Blastoise. Justo el tema de Máximo Peñas cuando está usando a Omastar. Blastoise. Esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Y uso Hidrobomba. 5, 6, 7, 8. Hidrobomba. Ah, por ventaja. De más o más. Lo uso Hidrobomba que es 4. 14. Upa. 14. No, yo voy a usar Horn Attack. Por lo que sería 2 más. Y va la proteína. Tendría 12 de ataque. No es una diferencia tan grande. No es una diferencia tan grande. Gánale, Gababón. Gánale. Voy a hacer un ataque. Voy a hacer ese. Espérate, Fran. Tení 8, 10, 11. Tení base 11. ¿11? Sí. Ah, es 9. Tenía razón. Nada que conté mal. Voy a usar este ataque. Bueno, esta carta. Ya, Fran tira 2-2 y se queda con el peor. Oh. Vale. En ese caso. Y... Me quedo con... No. Ganaste igual, Gababón. 17. No, 16 contra 17. Venga, por favor. La carta me ayudó. Sube el nivel. Yo pensé que estabas exagerando en usarla, pero... Bien hecho, Monster. Solo me quedan 3 Pokémon. Y creo que es la gafa. A mí también me quedan solo 3. Esa es la vez que conozcas a mi mejor amigo. Pinazo. Qué pendejo. Minasaur no está tan fuerte, la verdad, pero... Espero que la ventaja de tipo le ayude. Se cagó, no va a estar tan... No, no está bien. No va a estar todas sus cartas en Fran. Sí, no voy a dejar que gane. ¿Estás loco? Bien hecho. Adiós, Omastar. Que la fuerza te acompañe. 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a usar Skull Bash, que me da 3. Voy a descartar la duda. Tienes que sacarte... Sí. No, descartó el rayo de hielo. Sí, no, no puedo decir. Sí, mala idea. Estaba re chetado en Pinazor con rayo de hielo. La cagaste, creo, Fran. La cagó. Tiempo desesperado requiere medida desesperada. Vamos a ver. Mi fuerza sería 6 por el nivel. No está muy leveleado, como les dije. Y vamos a usar rayo solar, con lo que voy a ganar 5 más. Y 2 más por venta. Uy, están iguales. Ya mostré las cartas. Ya. Uso revivir y revivo a mi Ninetales. Uy, buena jugada. Revivir se van a empezar a notar. Así que adiós a esta cosa. Uy, chicos, ¿qué les parece la batalla? Está buena, ¿eh? Ya. ¿Vamos, Fran? La suerte es decir a esto. Vamos. Ya vamos. Es científicamente imposible. Es un rayo de hielo. Pero no quita que es asombroso. Ya. Pero gracias a mi poción, se mantiene. Pero sube de nivel... Sí. Ah, no, no sube. No sube, mucho más nivel él. Pero nos quedamos igual, me imagino. Ah, pero ya no puedes usar solar beam. Sí, no puedo usar rayo solar. Aunque revivió, técnicamente sí puede. No, dice... Una vez usada, este movimiento no se puede usar hasta el inicio de tu siguiente turno. Así que no puedo usar la de nuevo en batalla. Claro. Pero el Pokémon revivió, es técnicamente como si lo hubiera lanzado al juego. No, 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 pero dice turno, turno. No así como... Sí, no, especifica el turno. Especifica turno. Vamos, si le podemos poner un hielo al Binazor, yo creo que tenemos que seguir las reglas del juego. No, yo me mantengo igual. Mi fuerza... Sí, mi fuerza ha bajado a 9. Uy, ahora sí que tengo poco chance de lograrlo. Pero Binazor merece un voto de confianza, según yo. Vamos. Espera, tengo que tirar algo. Ah, sí, tengo que tirar. Sí. Sale 6, Binazor morirá. Muere. Al final del turno. Uy, yo vi el 6. Yo vi el 6. Lo vi el 6. Yo vi el 6, ya. Vamos. Vamos, dados. Oh. 13. 2. No, era mucha la diferencia. 14. Binazor ha quedado fuera de combate. Vamos, Blastoise. Solo tengo dos más. Se lo piteó. Se lo piteó. ¿Ya? Creo que voy a depender de Alakazam. Uf. Psíquico no es especialmente fuerte contra agua, es verdad. Pero, me siento con suerte. Así que voy a usar... La gapa. No, gapa ataca primero. Gapa ataca, gapa ataca. Ah, perdón. Elige tú. 5, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Buen gapa está demasiado fuerte ese Blastoise. Sí, Blastoise está fuerte. Splash te donó para que tomara soda. 10, 12, 13. 13, 13, 13, perdón. Un segundo. 10, 12, 13, 13. No queda casi nada. Dele al Blastoise que me convienzo. A ver. Serían 13 tu fuerza de ataque. Wow. Muy fuerte. La mía es 7 solamente. No, no le puedo ganar. Creo que hay que ir con el ataque. Creo que hay que ir con el ataque. Sí, para tener una chance. Sí. Aún así, necesitaría que haga palesarle un 1. Oye, ¿todo puede pasar? Sí, es verdad. ¿Todo puede pasar? Es verdad. A mí me ha pasado. Vamos. 6. Uy. 5. No, casi. Casi pasa. No, no hubo caso. Es que la fuerza base de Blastoise se está notando mucho. Es muy fuerte. Me quedaría solamente Snorlax. Y no está leveleado. A menos que sea el magnífico comeback de la vida. ¿Tiene 3 cartas todavía? Ah, lo mandó. Ahora frano de acá. Ah, espérate. ¿En qué nivel? No, no. No estaba en nivel fuerte, ¿no? No. 13 otra vez de base. Yo solo tengo 9. Por el primer ataque. Y tengo que ver si me muero. Si sale 6, Snorlax movirá al final del turno. ¡Oh! Le salió la Conecta. Por favor. Snorlax pierde sí o sí. Pero vamos a ver si logro derrotarte, Milagro. Ah, vamos a ver. Dale, Gappa. 3. 16. 1. No, Snorlax no pudo. Ganó, Gappa. Cal y Gappa ha ganado. ¡No! ¡La expresión del Profesor Zulak! ¿Te quedaba algo más además del Blastoise? Ah, sí te quedaban. Sí, el Joel Tune y el Victree. No, pero el Blastoise es... El Blastoise se notó ese nivel 4. Se notó más mucho. ¡Ah! ¡Mira el hashtag! ¡El Profesor Tunex se sacrificó! No. A ver. ¿A ver? ¡El Profesor Tunex? ¡El Profesor Tunex! ¡No, el Profesor Tunex! ¡No, el Profesor Tunex! Miren el dibujo que me hizo Curatao. ¡Oh, qué bonito el casino! ¡Está muy lindo! ¡Lo hizo la rápida! ¡Eso es hacerlo a la rápida! ¡Que nos queda el resto, no! ¡No! ¡La cagó! Más tarde lo actualizo ya, subí. ¡Están presionados! Ahí están haciendo el... Los Teams. El Bracket. Sí, los Teams también. O sea que le ganó a Fran. ¡Squaduleado! Necesito entrenar a Fran. Una consulta. Ese sí me lo pregunté. Los Pokémon en la siguiente ronda se reviven todos de nuevo, ¿no? Sí, porque si no sería muy... Sí, sí, sí. Muy matado. Así que vamos tercer y cuarto puesto contra Fran. Sí. Sí. Vayan. Ah, en todo caso yo pelearía ahora. Sí, con... ¡Oh, Guto! Necesito entrenar a Fran. ¡Maldito! ¡Prepárate! Necesito entrenar a Fran. ¿Qué puta verdad eres? Voy a ver tu equipo. ¿Quién ataca? Ah, voy a reír los míos yo. Reír los tuyos, Gaba. ¿Guto? ¿Alguna idea? Eh, tiran dado nomás. Ya tiramos dado. De tres para abajo soy yo. A ver, ¿qué tiene Gaba? Ya, ese Ninetal y el Blastoise. Ya, voy yo. Miedo. Mucho miedo. Así que elijo Defender. Te cedo el inicio, Dusk. Ok. Bueno, Duskman mandó a Icons. Básicamente, Dusk siempre va a defender al inicio. Sí. Oye, si hubiera ganado Gaba hubiera sido el enfrentamiento épico de Suwatt contra Icons. Y no es broma. Confío en ti, Fran. Todo gasta. ¿Sabes qué? Lo bueno de Suwatt es que siempre lo puedo lanzar como primera opción. Voy a mandar a Vidri. ¿Vidri? Sí, Vidri. Uy. Bueno. ¿Qué pasa? Ya. Tengo base uno. Voy a atacar con atadura. Tiene un dado. A ver si duplico. Creo que matemáticamente imposible. Mi fuerza base. Mi fuerza base ya es de ocho. Y con el de abajo se vuelve nueve. Y puedo tirar dos dados. Me quedaré con el mejor. La Icons tiene base seis. Hice catorce, Dus. Pobre Icons. Icons se fue. ¿Vidri? Vamos a ver. Va a haber, Dus. No tiene suldado. Dus agarra lo que quiere. No. Está usando mal. Vamos, Dus. Te estoy esperando. ¿Qué le lanzarás a Vidri? Charison. Bueno. Pensé que ibas a tardar un poquito más en mandarlo, pero ok. No me quejo. Oye. Lo puedo levelear. Sí. De hecho, sí. Bueno, Dus. Ahora creo que ataco ya primero. Voy a tener base de siete. Voy a elegir Tornado de Fuego. Que me da nueve. Y dos más por ventaja. Y uno más por proteína. Tengo una base de dos. De doce ya. Voy a ver si duplico el dado. Uf. Ya lo mío es nueve. Y tiro dos dados. Me quedo con el mejor. Sí, pero réstate dos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Uso Rage. Uso Rage. Ah, uso Rage. A ver. Vamos, dados. No me fallen. Vidri. Ya, cinco. Catorce. No, seis. Fue un dado demasiado bueno. Uy, sube de nivel ese Charizard. Vidri ha salido. Sube de nivel. ¿Qué nivel está Charizard? Ocho. Ahora está en ocho. ¿Vieron, Mastar? Trajo a vos, Mastar. Es la hora. Chao. El mata Pokémon de fuego. Ya, tengo base de ocho. Cuatro más por la Hidrogo. Voy a seguir con Tornado del Fuego. Dos más por ventaja. Y uno más por la proteína. Dieciséis. Oh. Dieciséis. Todo depende si duplica el dado. Coburn. Duplica. Tiene oportunidad. Dos seis, por favor. Dos seis. Y que le salga uno. Cuatro. Cuatro. Quince veinte. Ahí voy a ganar dos. Doble seis. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien hecho Mastar! Está muy fuerte esa wea. ¡Ay, weón! ¡Qué rabia! Se acabó. Solo le podía ganar con un doble seis. Bueno, si le hubiera salido uno, ahí sí le hubiera ganado con más, pero ya. Lo bueno es que o Mastar es débil contra todos los tipos fuego. Digo, agua. Sí. Vamos, miedo. Ah, y Lucha también es débil. Pierdo el bonus porque es débil contra el agua, pero aún así sigo atacando catorce. Bueno, tengo seis. Sumo uno más por el ataque y tiro dos dados. Ah, y dos más porque es débil, Luz. Y dos más porque es débil, cierto. Nueve. Tengo base de nueve. Y los dos dados se... Igual está lejos el... Ah, acá había. Ya tienes que tirar esos dos y la suma. Vamos a ver que... Está... Está... No tan decidido. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Vente! ¡Qué maripú! Bien hecho Mastar. Muy bien, Luz. Que viene ahora. Yo no tenía nada a ganarle a ese Aumastar, así que menos mal que Gabba te derrotó. Lástima que lo perdí. Era como mi carta del triunfo. ¡Ay! Ya, voy a elegir chorro de agua o voy a tener una base de ocho. Puta, es que Puto también tiene pokémones bien fuertes. Y creo que te gastaste casi todo en mí, ¿no, Gabba? ¡No! Tengo un knight. Ya, lo mío en base de doce, vamos a ver. Me es imposible ganar. Cinco. No. Lo siento, Luz. ¡Ay, qué rabia! ¿Te queda algún pokémon? Ah, ya. Sí. Yo voy a usar hidrobomba contra él. En base de catorce. Ya. Yo voy a ir fisura. ¿Cómo ha puesto? Estás preguntando en los comentarios. ¡Uh, buena, Luz! ¡Vamos! Si saco cinco o más, mueres al siguiente turno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Uy, mira! Lástima que no va a subir de nivel. Pero mueres. Es irrelevante. Hoy viviremos. Así que... ¡Ah, no! Te ha ganado. Aún te queda un pokémon, ¿verdad? Ya, ok. Lo que sea. Y ambos pokémon se van. ¡Buena, Luz! Bueno, vamos a estar Lucho bien. Nadie lo va a negar. Yo lo niego. Un Snorlax. ¿Es Snorlax contra Snorlax? No, yo prefiero... mandar a Binazar. Ah, lo que tiene Belgar. Desgraciado. Usaré Rayo Solar, por lo que tendré 11 de ataque. ¿Qué va a ser, Luz? Yo tengo 6 de base y 3 más 9. Voy a usar golpe de cuerpo. A ver si me paralices. Voy a tirar un dado, si te paralizo. No estamos tan diferentes. A ver... Uy, no. Casi. Lo vi el 5 por ahí. ¡Vinazor! La Fran va a tirar un 1, ahora ya me aburrí. 6. 17. Y Binazor sube de nivel. No he tenido suerte con los dados en toda esta partida. Y gracias, subió de nivel. Bien hecho, Binazor. Fue un buen combate, Luz. Fue un buen combate, entre todo. No he tenido suerte con los dados. Me bajaste. Esa cosa es bastante fuerte. Se viene. Esperen, esperen, esperen. Esperen, déjame claro. Terminemos con esto. Duz, tú te conoces música épica de Pokémon. Por favor, alguna muy épica para esta final. La final del torneo beta. La final del torneo beta. Ahora, esperense, esperense. Si me disculpan. Gappa. Dime. Ya. Ya, mira, mira. Un todo de niño sufrió una lesión en la rodilla. Que el Pokémon apunté. Sin querer, así como que... Uy, perdón. Knight, el justo disparó fuego para allá. Vamos. No lo notales. Mi pregunta es... Si gastar ítem o no. Bueno, yo me quedé bastante pobre. Yo sé que Gappa también se gastó sus ítems. El tema es que, claro, aquí ustedes podrían quedar vacíos para lo que es la liga. No sé. Es decisión de ustedes. Vean qué tanto quieren la copa de liga beta. Ya, va. ¿Qué emparte? ¿Imparte o par yo? La gran final. Oh, bueno. Tú eliges. ¿Yo parto? Ya. Guto. Gappa. ¿Quién ganará? A mí te vuelo en... Ahora. Hagan sus apuestas, chicos. Quiero ver el chat. Ya. Conquist girl. Vale. Voy a sacar a... A... Mira. Mira. Gran contraste. Primer pokémon de bulto, Kangaskhan. Primer pokémon de Gappa. Y voy a usar el... Bueno, tú comienza. Yo voy a usar DC Punch. Si me sale tres... No, seis. Te confundo. Ya. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. ¿Le queda algo a esto? A ver. Uy. Apenas. Vamos. Vamos, un seis, por favor. Vamos, Gappa. Tú puedes. Mira. Yo voy a usar Seismic Toss. Que tipo lucha es... Cuatro. Así que... Más seis. Más dos. Y la mitad de ocho es cuatro. Así que es catorce. Uf. Ya, ganaste. No puedo ganar. No puede ganar. Matemáticamente imposible. Así que destruido. Y este era nivel cinco. Así que no subes. Pero aún así descontaste un pokémon de guto. ¿Cuál será el segundo pokémon de guto? ¿Qué enviará? ¿A usted y Lucas? ¿Nunca les pasó que se pegan en la parte de arriba del pie? ¿Y después sienten que las venas les palpitan? No. Qué rico. Ay, está re feo eso. Eso suena a tumor. Ahora, el ataque es de Gappa. Le paso la ficha de ataque. Ya. Me resto dos. Porque ya no tengo la ventaja de tipo. Oh, tipo hielo. Ya, yo voy con Blizzard. No, los tipos luchas son fuertes contra hielo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? El profesor turno... Oh, de 14. Que soy weón. De nada, Guto. ¡Vamos, Gappa! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Gappa! Uy, no me di cuenta, weón. Chicos, todo fue parte de mi plan. No, 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 quiero que gire. Cuatro. Uno. Quince. Cuatro. Ya. Vuelve a lanzar. ¡Zarra, weá! Se hubiera salido cinco. ¡Vamos, Gappa! ¿Aún puedes lograrlo? ¡Puta la wea, Dios! ¡Congélate, puto! Te congeló. ¿Qué hace congelado? Fuerza base cero, creo. Oh, y ese igual va a afectar. Tengo que lanzar primero el dado. Pero les dice... ¿Ese comienza ahorita o en el siguiente? El siguiente, siguiente. El siguiente, ya. Tengo ese para ganar. Igual podría afectar. Vamos, vamos, Gappa. 14 contra 11. Vamos, Gappa, vamos, Gappa. Dos. Ya. Bien. Bien, Gapita. ¡Salí! Articuno ha sido destruido. Y le veleaste, ¿no? ¿Cuánto, qué nivel está tu Articuno? Eh, no, estaba 7. No, estaba 7. No, no le vele. A Guto en estos momentos le quedan 3... Le quedan... Ah, no, 4 Pokémon. Y a Gappa le quedan... 5. El momento de la victoria parece de Gappa, pero ya saben, estos enfrentamientos son bastante impredecibles. ¿Qué elegirá Guto para enfrentar a Mewtwo? ¡Vamos, Gappa! Hazlo por el abuelo de Tommy, dicen acá. Acá ese. ¡Ay, ay, ay, ay! Y Rasputin. Duke, trios, vamos. Guto, usa cortina de humo y corre. Dicen acá. Ya. De hecho, el abuelo vino a ver así antes. Vino a ver el abuelo. Mi base es 0, ¿no? O sea... Escucha. ¡Gano, te tocaré las nalguitas! Parece que está meditando. O sea, ¿no puedo darle el mitad? ¿O cómo es? El base es 0, sí. O sea, no puedo usar habilidades. Ah, no, pero tenés que tirar antes este. Si te sale 4, te descongela. El abuelo aconseja a Gappa, sí. Ya. O sea... Solo ataque 0. Cuando salgan los de... O sea, solo ataque 8. Cuando salgan los de enfrentar a entrenadores random, podríamos usar esas fichas. Es que eso mismo dije. O sirven para los enfrentamientos con los entrenadores. Y... ¡Uy! Vamos, vamos. Toma. No, ambos fueron un tiro perfecto. Mewtwo ha caído. Le hiciste bien, Mewtwo. Le hiciste bien, no te preocupes. Y ahora viene el puto. Y un buen espectáculo, pero el Pokémon debuto está muy nivel... Está a nivel 5. Vamos a sacar a Blastoise. Me hace mierda. La bestia. El mejor Pokémon. Vamos. Tengo que sacarlo, ¿no? Es tipo tierra. Agua. El agua le gana a la tierra. A la bestia, sal. No, no pasa nada. Así que, dale. Gracias, boys. ¿A nivel 9? Sasan, pregunta, ¿de quién más hay fichas? ¿Más que podrían levelear, vos? Estas son todas las fichas que nos hicieron. Curotado, la verdad, un genio. Miren, por favor, la cantidad de fichas que nos hizo. De verdad, están hermosas. Están preciosas, muchas gracias. Oye, hasta hizo un banner ahí de Gappa vs. Guto. Sí, no sé, están preciosos. Están preciosos. Uy, no puede ser. Salí. Salí. Y subo de... Ah, no, no subo de nivel. Nunca más apuesto por ti, Frank. No esperaba nada de ti. Al menos que en tercer lugar. Que está fuerte su duplo. No, que el nivel extra, en verdad, pesa mucho, pesa mucho. ¿Ganó Ductrio? Ganó Ductrio. Sí. ¿Y sube de nivel, entonces? No. Salí el 8. Sí, ambos eran 9. No. No sé. ¿Cuántas? No, él era... Ah, sí, ¿verdad? Buena Dux. Dux está en nivel max. Dux, ayudaste a Guto. Grande Dux. Estamos justo. No, no hay que ser justo con Guto. No se ha aprendido. Tizzy Miner ha seguido el canal. Muchas gracias y bienvenido. Tú me venciste a mí. O sea, yo no tengo nada contra Guto. Grande Dux. Todos tienen algo contra Guto. Solo que no se dan cuenta. Vick Tribble. Ah, ya. Pucha. Confío en ti, Vick Tribble. Ay, ventaja. La verdad es que ahora que Gappa perdió su Blastoise, no veo claro el resultado. Vamos a hacer 5. Yo decía, ¿por qué estaba girando la mano de Fran como un hueón? Y ahora me doy cuenta que estaba enfocando todo el plano circular de la batalla. Dime que no está lindo. No, marea, Fran. Ay, marea. No es que me mareo. Fácil soy, Dux. Voy a usar esta carta. Claro, un poquito la mierda de Blastoise. La pelea es aquí en el estadio, Dux, no en las gradas. La concha de tu hermana, Fran. Espérate, ¿cómo volvió Blastoise? ¿Lo reviviste? Lo revivió. Uy, ya, las cosas piensan aparecer. La revancha. La revancha. No, es que Blastoise es la carta de triunfo, Gappa. A mí me jugó muy en contra de no tener ningún revivir, la verdad. Una lástima. Sí, a mí también. Oh. Ah, la cagué yo. Espérate. 6, 9. ¿Por qué? No me sumé en la anterior pelea los dos de ventaja. Sí, si te lo habéis sumado. 15, ¿no? Porque yo me acuerdo que es 13. Pero ya fue, ya fue. Fue un error mío. Ya fue, ya fue. Claro, o sea, como... Lanzo más. Tienes un Ductrio a nivel máximo, Guto, no te quejes. Serían 15, vamos a ver. Ya, vámonos. ¿Por qué 13? ¿Atacas con el tipo tierra? 13. Sí, tipo tierra. Salí. Por uno. Ductrio ha caído. Y con esto, Gappa yo diría que se está asegurando, aunque considerando que le queda un Zubat, no sé. ¡Jolteon! ¡Wow! Había olvidarse Pokémon. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ambos tiran un Jolteon? Cinco. Sí. Oh, ambos tiran un Jolteon. Seis, siete, ocho por el Zubat. Pasa de Gappa evolucionó un Ibi y Guto capturó otro. Dos, tres, cuatro, doce. Persia te está dando ánimo, Guto. Voy a usar... Y no le importa. Akura sí. Un dadito extra. Descarto el resultado menor. Ya. ¿Qué me dijo? ¿Quién me apoyó? No, yo se arrepintió. No, dime, pues va a decirle gracia. Grande Persia. Tienes que lanzar tu dado para ver si me stuneas. Ah, buena. Vamos, Guto, que te compre una caja... Uy, paralítico. Una caja de Dado Premium, dice acá... Curotado. ¿Es de la siguiente? Sí, de la siguiente. Oh, lo paralizó. Sí, pero este turno no será nada. Y... Doce contra doce. Todo dependerá de los dados. No, seis. ¡Uy, empato! Empato. En contra de... Y tu carta se anula. Así que adiós. Sí, pero ahora estás paralizado. Tienes que tirarle el dado. Ya, Gapa. Tira dado. Tira dado para ver si... ¿Por qué estás quemando? Parálisis. ¿Te afecta o no? ¿Ya estás quemando, Gapa? El Skull Bar. ¿Y por qué usaste Skull Bar? Si el agua no tiene desventaja con el eléctrico. Ah, no. No. No, boludo. Oh. Ya igual, igual ya. No te afectó Parálisis. Haces PODO, entonces... No te afectó Parálisis. Pero, Guto, fíjate la... Gapa, fíjate. ¿Dónde la tabla? Me olvidé. Pensé que sí. Es que se supone que... Sí, no lo culpo. En algunos juegos en el agua es débil contra el eléctrico. No lo culpo, pero hay que fijarse en esta tabla. La verdad es muy engañosa. Entonces tengo... 9... 10, 11, 12... 12. 12? No, no, está bien. Sí, 13. Sí, 13, está bien. Ah, no, no. Sí, está bien. No, no, porque... Sí, sí, utilicé otra vez. Sí, wow. O sea, pudiste haber ganado, pero... A ver, vamos a ver. Ahora le ganó. Oh, ya. Le ganó. Ahora sí. Ahora sí. Esto es karma en estado puro. Jolteon ha caído. Oh, 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 oh. ¿Qué nivel estaba Jolteon? Puta, Biploon es lo último. No, no, está. Level bajo. Oh, Biploon. Biploon es muy poderoso. Cualquier Pokémon de hierba que tiene rayos solar es difícil. Yo no puedo usar Skull Bash. Tira al lado, Gappa. Tengo que restarme dos. Once. Tienes que tirar para ver lo de la parálisis. Sí, primero tira al lado. Ya. Oh, maldito. Uy. Vamos, Gappa. Vamos, Gappa. Yo confío en ti, Gappa. Esto es un pillo que también saca Sparola lanzando seis. Sí, es verdad. Ya, la verga. Quiero ganar, Biploon. No. A menos que le salga un segundo. Sus jugadas. No le puedo ganar. A menos que le salga un segundo no le puedo ganar. Vamos, Gappa. Oh, y el uno, maldito. Se me bugeó. Uno. Igual no gané. Catorce contra seis, sí. No. La sequía fue él. Espérate, ¿qué nivel? Ah, no, tú y el Jolteon no estaban, ¿no? No, Jolteon no. Jolteon era nivel seis. Ya, aquí esta podría ser la carta de triunfo de Gappa. Nine Tails. Contra By Plume. Voy a ir Danza Pétalo. Como sea tienes de ventaja. Sí, tengo que tirar para ver si lo confundo. Con un cinco más. No, cuatro. Oh, casi. Y dos de ventaja. Voy a ver si... Voy a ver si duplico el dado. No lo duplique, que no lo duplique, que no lo duplique, que no lo duplique. Duplico el dado. Duplico el dado. Cagué, cagué. Se ve en cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, diez, dos, tres, dos. Se me va la mierda. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí se dice... Ahí y yo, bueno. Y Gappa hizo. No, destruido en segundos. By Plume ha muerto. ¿Subiste de nivel o no, Gappa? Sí, subí en él. Ya, retíralo. A Guto solo le queda un Pokémon ¿Será capaz de derrotarlo? Tiene raso burbuja Sí Podría ser la chance Pero está muy bajo el nivel Es verdad Guto tenía casi ningún problema Yo también tenía vida solo en nivel 1 apenas Entonces no lo culpo Descuidamos a los Pokémon iniciales Base 9 ¿No se cuidaron ustedes? ¿Qué ataque vas a usar? ¡Este juego tiene lag! ¡Tiene fútbol lag! 7, 8, 9, 10, 11 Tengo 11 de base Y tienes que tirar para ver si duplicas el dado Chicos, antes Revío a Ductrio Ya, duplicas el dado Que asco, Revío a Ductrio No quiere perder No quiere perder No quiere perder Ya ¡Uno! ¡Uno ya! Ganaste Ya 5, 9, 10 El último Pokémon ahora será Ductrio Ductrio Puta, ya perdí No tienes desventaja No tienes desventaja El fuego no es débil a la tierra Él tiene ventaja contra ti Pero tú no contra él Así que igual le vas a pegar bastante Voy a ver si duplico el dado Ay, por favor Esa va Depende de mí Si gano, pierdo 10 No No No, no Ya Tranquilo, Gappa Un puedes, un puedes, un puedes Vamos, chicos Todos, ánimo, Gappa ¿Por qué, vos? Basura 1 Gané Concha de su madre ¿Qué te quiere, Gappa? Tu está ahí, ni yo El tiempo tiene desventaja Sí, no Es que revivió a Ductrio Complicado 10 1 2 3 Más 2 15 Vamos 9 Voy a ver si te paralizo Ya Baja, con un 6 lo paralizarías Está difícil No, aquí están Están casi No, es imposible que le ganes Es imposible Eso lo haces 15 Ah, buena Gané Ya Salí Dame la copa Perdí Guto ha demostrado Algo que él siempre Lo ha caracterizado Y es que el K2Win Gana Así que Permiso Pásame la ficha Pásame la ficha Ah, no Tenemos acá Aparte Tenemos al Ganador de la copa No fue mala Salí Bueno, revivir en todo caso Es que esas cosas son muy buenas Son muy útiles Gapa decía no Ya le gané Es que parecía Pero es que reviste a Ductrio Ay, ay, ay Te picaste y reviviste Es verdad No, pero yo cuando usé Mi primer ítem Ya dije ya Voy a usar ítems Yo creo que de hecho Se notó que todos quedaron Debiles de ítems ¿O no? Sí, incluso Tenía pensado no usar Ningún ítem Para ir a la liga Pero fue como ya Mierda Necesito la copa Al menos fue divertido A mí me divirtió mucho Chicos, ¿qué les pareció La liga de tal? Grande Ductrio Están diciendo que Gex dijo eso Y Gutiérrez Pero bueno Gapa usó todo su vida En la primera ronda Es verdad, es verdad A mí me atacó Con pa, pa, pa Sí, pero es que Para mí Fran estaba un poco más fuerte O sea Es que me mataste A Omastar Me mataste a Omastar Ya con eso Me debilitaste mucho La verdad Ya chicos Hora de seguir con la liga ¿No crees? Bueno, revivo todo De nuevo ¿Duz, podrías ponerte Uno de ese tema Más tranquilo de Pokémon? Bueno, había puesto este Para ambientar Puse uno largo ¿Qué quieren? No, no No me estoy quejando Te estoy pidiendo un favor ¿No puedo ganar Dos ítems Por haber ganado La liga beta? Técnicamente Ya la liga beta Te benefició Porque reviviste A tus Pokémon A ti te quedaban dos vivos Ya Aunque sea un ítem Aunque sea un ítem Ya No Una carta de verdad Te íbamos a lo conversado Antes Te íbamos a lo conversado No, pero En todo caso Lo que dice Guto No es mala idea O sea, un premio así Arreglado por los jugadores Yo voy a decir Yo voy a decir Dos para el primer lugar Y uno para el segundo lugar Ya me gusta Convenido Bueno Si quieren Tres, dos, uno A ver Ah ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Chicos La gente es el juez acá No, no es que no es mala idea No es mala idea Aunque sea un ítem No es mala idea Pero queda mal que lo digas justo cuando gane Ah, pero ahora que gane yo Tenemos que dar un premio, ¿no? Es verdad Por eso dije Mejor lo hubiéramos discutido antes Mira, personalmente Yo diría que para la próxima vez que hagamos uno de estos juegos Acordemos mejor el tema de primero, segundo, tercer lugar Y yo por ahora le dejaría a Guto Elegir una carta de ítem Y una carta de evento ¿Elegir o me al azar? No, no, al azar O sea Ya Ya Y tu carta de evento Ya, un ítem más Listo ¿Quién le tocaba? Y tu capa también roba También roba una carta de ítem Si Segundo lugar Diste muy buena pelea Diste muy buena pelea Ya Es mi turno Entonces Y como es mi turno Como es mi turno Podría ser una locura El loco La madre Se suba Me cago toda la partida No, pero igual es muy difícil No Voy a usar vuelo Y Me voy a Ciudad Viridian A Ciudad Viridian Le toca a Dusk Voy a retar a Koga Ya chicos Creo que es tiempo De poner de nuevo La segunda cabala Que el primer lugar Gana una soda Ya Guto Partiste Saca el botón ¿Cobre el baño? ¿Cobre el baño? Eh ¿Qué está haciendo Gap aquí? Qué payaso Era mucho pedir Que subieran dos niveles Oye Yo soy el primero En quejarse de la gente Que juega Yu-Gi-Oh Y bueno Bajo carta Termino mi turno Buen duelo O sea Prefiero ser un pañazo O no tener el alma ¿Y cuándo ser el siguiente Pokémon? Recuerda que si te gano Te abrazaré Y no tengo De favor Recordemos lo que fue Esa historia Esa convención Sí Que la abrazo Ay Cuando se abrió Aparte Viste Ven que los peores recuerdos Se activan con el sentido Del olfato Los sentidos Si te acordar de esto Inmediatamente me acordé Del olor Es por eso Que mi Pokémon Representativo Es Wiffin Voy a ir con base 6 Y voy a ir Más 9 Más 3 No hay golpes 5 más Te paralizo Hablando del olor Me acordé Cuando Fran Te acordáis La vieja La micro ¡Ah! Qué asco De recuerdo ¿What? Ay Una señora Que se subía en el verano Una micro Estaba apretada La tipa No se había bañado Como en un mes Fue asqueroso Y tenía Lo que sería La barba De Guto Pero de ajo De las axilas Fue horrible Fue horrible Pero bueno No te envenenés Pregunta Pregunta ¿Qué es más asqueroso? ¿Qué es más asqueroso? Una mujer Una mujer Que llega Un momento Que termina siendo Peluda Por los pelos De la Que le crecen así Por los vellos O una mujer Que tiene Una verruga Pero peluda No sé Que es más asqueroso Pero A mí el pelo Me da lo mismo La verruga Yo creo que la verruga Porque no sería tan Es que claro Porque lo otro Dentro de todo Tú lo puedes tratar En tu propia casa O sea Te afeitas Te depilan Lo que sea La verruga No te la puedes cortar Tú mismo Así que Definitivamente Son más grandes Y tu Wisin Está paralizado Mi Wisin Está paralizado Pero no me afectará A este turno Tengo base 15 No me importa Atacaré De todos modos Y te atacaré Con mi agot No Te gané No me importa Me afectaré a ti Duz Lárgate No es lo eso Duz Llévate tu medalla Llévate tu medalla Una medalla Y me gané un ítem Bien Duz ha hecho Con su Tercero medalla Wow Si que vas atrás Pero seguramente Ahora tú tienes Volado ¿Verdad? Si ahora 100% reconexión De medallas Para Duz Yo creo Un maestro Me toca Gappa Vamos Giovanni Ah Si da Viridian También Gappa Veamos que estamos Todos aquí Me vengaré De ustedes dos Dijo lo que es Que los que quedan Tercero en la liga beta Para abajo No lo recuerdo muy bien Oh ¿Qué te llamas Duzman? Hola Soy Giovanni Haz la voz Haz la voz Haz la voz Duzman Y Giovanni No pero Más Más Bienvenido al último gimnasio Entrega tus Naldicat Digo Saca tus Pokémon Ay el tipo Que lavió el celular Que cringe El otro día Conté esa historia En el chat De los buen beta Y también quedaron Muy mal Quedaron muy mal Bueno imagínate Imagínate Fran Íbamos caminando Por ahí El tipo se acercaba Y te lavió la cara Y tú Bueno tú me has dicho Que tú has sido Varias convenciones De esa Y me dices Que siempre hay Un tipo de esos raros ¿No? Vario no Un par Bueno pero todo Está topado con uno ¿No? Maestro Siempre está Algún raro Que hermoso Este soundtrack Maldita sea Ya Más Tómate Abuelo te odio No me ates de Que Baño ¿Cuándo fue la última vez Que me lavé las bolas? No Luz por favor No No Es monetizar si es así O peor A ver nietitos Soy buen nieto Y ayúdame Huélelas para ver Que tan fermentado Ya Luz te estás poniendo Ya sabes Por favor Duz Voy a ir Ni siquiera sé que voy a ir Voy a ir Pisotón Que tengo una Tengo base Nueve Entonces Ok Y tres Doce Les recuerdo chicos Que si les llama la atención Este juego Es gratis Pero tienen que tener Tabletop Simulator Que está en estos momentos Algo así como seis dólares ¿Por qué doce? Hasta el nueve de julio Si quieren comprarlo Adelante Vayan Ah ya ya Me habías lanzado el dado Había tirado antes De elegir ataque Pero igual conté El dado que quedó Trece Ay ganaste por uno Te ganaste una nanguita No 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 Nalgaz no No Bueno Y ahí sube nivel Oh Clorox Ahora con más Clorox Porque Clorox Clorox Muy bien Victriel No No Este es un opening Guto por favor Uno ST Que no me dé copyright No 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 Voy a arriesgarme A colocar un opening Me encantan los openings De Poké 2 Pero no me De nada De nada ¿No? En serio Opinings de nada No Ni Guti Salí Ya Guto por favor Salí solo Salí solo Ay 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 Es que de verdad O sea En el video que subí Al canal de Cuarto de Libra Del primero En el capítulo de esto Perdimos como cuánto 5 8 minutos de audio Ah me toca por fin Si no Si Sé que chicos Que es un temazo Pero es que Recuerden que esto Yo después lo resubo Para que lo pueda ver La gente que se perdió el stream Entonces Para no Morir 3 1 2 3 Vamos El tema también está Que bloquean los países También Se bloquea el video Chancy Pokémon Trader Uy Que va a ser Guto Upa Upa Puedo cambiar A mi Pichot No Vas a cambiar A tu inicial Es que dice Puedes cambiar Cualquiera de tus Pokémones Con cualquiera De la misma Moriola Es verdad Es verdad Y de manera fría Es una buena idea Pero también Hijo de tu madre Es tu Pokémon inicial Es tu Pokémon inicial No puede ser Tan pasible Yo mira Yo miras No lo tengo tan Leleado Pero no le haría Pero weón No me sirve De nada No si lo sé Lo sé Pero te lo estoy diciendo Desde la parte emocional Y Estás 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 diciendo Que Buto Tiene sentimientos No Buto No tiene ningún sentimiento Igual los Pokémon De tipo Los rojos son fuertes Así que seguramente Debe haber la Pokémon Por eso Por eso Lo hago Principalmente Yo no te estoy cuestionando Simplemente Que no tienes emociones Nada más Aparte Lo que no tengo Ah no tengo Ni de fuego Ni de agua No estás No estás muy variado En tipos La verdad A ver Kangaskhan También lo podría Mandar a morir Voy a abrir Un poquito el hashtag Entre tanto Porque Tengo que revisar Tu bicho Tiene rayos Burbuja Oye Ya Ves a mi Si O sea Es como para equiparar Algún día Puta Está difícil Esta decisión Bueno Hagamos lo siguiente Que los que tengan chapitas Voten Chicos Entre quienes estás No eso es para ti No 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 Eso Estamos aquí pidiendo Una opinión Distinto sería Si alguien viene Se gasta 4500 chapas Si alguien se gasta 4500 chapas Tiene que elegir por ti Esa es la regla del canal Pero no creo que alguien Tenga 4500 Ah mira Te voy a poner las opciones Ayer 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 ¿Cuáles son tus opciones Para que los chicos También te puedan apoyar? A ver ¿Qué quieres? ¿Cuáles quieres cambiar? La El Pidgeot ¡Oh! ¡Cero Elf Lo ha hecho! ¿Qué? Y Red También han donado 4500 chapas Ah ya Chicos No es tu decisión No es tu decisión Es de ellos Ya ¿Cuál cambian? ¿Cuál cambian? Guto tendrá que cambiar Alguno Guto No dijiste Las opciones Para que los chicos Decían cuál es la opción Eso lo estoy eligiendo Kangaskhan dijo Curotaro Recuerden chicos Que tienen esa opción No es tu decisión Es mía Ha jugado la once A ver ¿Dijo algo Reds? Ah mira Acá está Riafran Al lado del chat A ver Si elijo A Pidgeot Estoy entre esos dos Y si elijo A Kangaskhan Estoy entre esos dos Ya Ahora pregunta ¿Qué decide la gente? ¿Cuál de los Que tú quieres cambias O cuál eliges de estos? Nada Ya Qué razo No se puede Ya 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 Me presto Me presto Elige Elige Pero elige ¿Qué quieres que decían? ¿Cuál de los dos Dará intercambiar? ¿No que dos personas Cobraron los 4.500? Sí Tienen que ponerse de acuerdo Ya El que primero cobró Elige cuál cambio Y el otro Elige el otro Ya Entonces Zero Elf Yo les voy a decir Lo que yo quiero En este momento Yo prefiero El Kabutops Ya Y acá abajo Yo prefiero El Ninetales Ya ¿Y cuál prefieres cambiar? A ver Porque primero Zero Elf Dice Kangaskhan Ya Kangaskhan Zero Elf fue El que donó Ya Ok Ahora Red Z Tendría que elegir Por cuál cambias El Kangaskhan A ver Red Z Kangaskhan Ninetales O Starmy Yo sé que Red Z Le gustan los de fuego Así que me va a elegir Ninetales Mira Red Dice que te puede predecir Dice que te puede predecir Starmy No, pero Red Z Es de los míos Pokémon es de fuego El que más impiado le gusta En realidad Los dos da lo mismo Los dos son buenos Los dos le sirven Los dos le sirven Así que Red Por favor elige Por favor elige Verdad Los dos son re buenos Mira Zedal dice que también donó 4.500 Pucha No Ah es verdad Zedal Y de hecho Fue de los primeros Estoy viendo Perdón Ya Zedal elige Pillo de o cancha Ya Zedal elige Elige Perdona Starmy Ya Ninetales eligió Zedal No Zedal no elegido Zedal no elegido No pero en caso de que Zedal ya eligió Kangaskhan Red ya eligió Se da el mágico Kangaskhan Pero Si Quedamos en Kangaskhan Pero cuál Starmy o Ninetales No Ninetales Red dijo Ninetales Ya Vamos a quedar en eso Widow ha seguido El canal Muchas gracias Y welcome Contra Las paredes Están diciendo acá Igual me hubiera sentido Mal dar a mi A mi Pillo Así que Y aparte Ahora decís eso Rata Y el Pillo Mirándote así De manera Sí, sí Claro Basura Pillo Ah Pillo Tú sabes Pillo Tú sabes Que yo nunca Tenía nada malo Cerró los ojitos Pillo Está como que A ver El Pillo Hace tiempo Ya ha perdido Mi confianza Guto Yo creo que Guto Cuando vuela en Pidgeot Cuando va de ciudad a ciudad Apaga los cigarros Ahí en la espalda Pillo Así como Lo usa de cenicero Ja Me ha fallado demasiado Pero eso es porque No lo ha fortalecido ¿Qué culpa tiene el Pokémon? Ya Es mi turno Y voy a desafiar A Giovanni O sea Hacerme con mi última medalla Esto será Un paseo ¿Verdad? Siempre me parece Que Giovanni Tiene como uno de esos gorritos Pero al final no es Es lo que dice Pero parece que tuviera Un gorrito así Como de construcción Me dijo un entrenador Para Ah bueno Ah Pensé que estábamos Yéndolo Claro Si Fran no tiene enemigos No Mi enemigo Ya ¿Qué voz le vas a dar A esa cosa Guto? Ah Soy yo ¿Verdad? Sí Eh Hola Soy El enemigo de Fran ¿Qué le pasó a mi enemigo? No Guto No le des voz Porque no existe Es verdad De hecho me lo imagino Así como Con ruidos tipo De 8 bits O cosas así No Como las letras Del Del Megaman X Así Es un pájaro Estoy tratando De imitar ese ruido A ver Imita tú El ruido Imita tú El ruido Del texto Del Megaman X Por favor Ya Fran Que eres baloma Ya Bueno No me quejo Paloma Ya Ok Bueno Binazor No me quiero arriesgar contigo Así que Binazor Vamos a ir con Tu base es 12 De momento No 5 6 7 Vamos a rayos solar Sabes que ya Rayos solar Y es 14 Mi base No me voy a arriesgar Dice Red Z Dice Red Z Yo quería Nintels Así que Gracias Eres un mal villano Red Eres un mal villano Mi próximo plan Quemaré El sol No Ya Guto Que vas a hacer Voy con base 14 Ah base 14 Yo y Base 9 Ya Vamos a ver Vedado Hoy 15 Aún así gane Bien hecho Y Subimos de nivel Bien hecho Binazor Binazor Se está fortaleciendo Que es lo importante Porque yo no voy a regalar Mi inicial Callate Ya Yo no puedo usar rayos solar Así que voy a usar Take down Vos cambiaste tu inicial En una partida pasada ¿Qué venía ahora De decir eso? ¿Cuál? Hipócrita Si no se grabó Nunca pasó Si no se grabó Nunca pasó ¡No peleen! Tengo el juego grabado No Si el profesor Tulaq No quiere que peleemos No, yo no peleo Ya Tenemos 8 de base Y 3 más Y tengo que tirar un dado Si sale 6 Me muero Yo también Tú no mueres ¡Pero yo sí! Ojalá que ganemos algo ¡Pero yo sí! ¿Qué acabo de hacer? ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Qué? ¡No! ¡Qué genial! ¡Mira el stream! ¡No sabía hacer esto! ¿Qué? No sé Abrí una pantallita Este dado no cuenta Este dado no cuenta ¿Y eso? No sé ¿Qué hizo? No lo vi ¡Mira el stream! ¡Pantalla dividida! ¿Cómo hace eso? ¡Mira! Oh, han descubierto el Nirvana ¡Pero cómo lo hiciste! ¡Pero el table topo le lo ves! No, esto es table topo Apreté algo Creo que fue cámara A ver No sé No me fijé No, no Voy a probar después Pero está bonito Si de repente pudiera dejar Una zona fija Estaría muy bueno Uy Aprendimos algo Ya, después hago pruebas Muy bien Mi base sería Bueno, yo me muero Al final Y mi base es 11 Pero Oh, y ese es 17 Bueno Gané Virasol murió, sí Pero Ganó Gracias por la medalla Y con esto He completado todas Y ya puedo ir a la liga ¿Te toca, Dus? Me toca Sí, parece una cámara portátil Está bonita Hay que ver si se le puede dar buen uso Ah, se me congelaron los pies Octi ha seguido el canal Muchas gracias y bienvenido Qué callado el rival Sí, mucho ¿Dónde está Dus? ¿Dónde está Dus? Acá está Ah, te salió un Ponytar Mira Ponytar Es un lindo Pokémon Dentro de todo Para entrenar a Tuikans De hecho Es mejor que Tuikans Boludo, de verdad Intenta capturarlo Ya, voy con Golbat ¿Sabías que Cevitas Estaba en el stream también? No tenía ni idea Honestamente No tenía idea Qué pesado Pero ¿De qué hablas? Si miras Cevitas está acá ¿Aquí? Cevitas El único y el mejor Cuatro Voy a ir fisura Por lo que me da dos más Aquí está dos Tengo que tirar Un cinco o más Y lo mato Me encanta lo de usar las fichas Me encanta Voy yo porque Fran Está en otro mundo Sí, gracias Siempre tengo ese problema Con Fran Bueno, sentémonos de manera distinta La próxima vez Siempre tenemos el mismo orden Por los colores No por Que Persia dice Quiero gente para jugar esto Se ve muy interesante Persia Yo he estado bastantes días Motivando a la gente De la comunidad de Discord Que tenemos La comunidad de Betaland A que se compre este juego Y actualmente está a seis dólares Así que Se presta para eso O sea Yo Que tú buscaría ahí gente Si es que alguien se anima a jugarlo De hecho Ya de por si alguien me comentó Aunque creo que fuiste tú Parece que fuiste tú El que me comentó Que quería jugar En el video del pasado Creo que fuiste tú Oh no Pero yo te digo Estamos animando Para él Todos sus fans son iguales No tienen cara Estamos animando a Oye Todos saben Que yo tengo mala memoria Lo maté Y subí de nivel Bueno Pero en todo caso Estamos animando a la comunidad de Betaland A que compre Está barato Es un buen juego Se le puede sacar un montón De partidos Pobre Es una basura Pero el Ikans Me sirve como escudo Para ir a la defensiva En las batallas De hecho Chicos Aquí mismo Si alguno se quiere prestar Para jugar estas cosas Como les digo Compran el juego Súmense a la comunidad del Beta Y pueden jugar ahí mismo De verdad Si pillan gente Pero es que justamente Aquí hay unos cuantos Que están diciendo Ah yo me sumo Yo me sumo Usen el Discord del Beta Como Usen el Discord del Beta Como punto de reunión ¿Es Misael el que hizo el mod del Isaac? Creo que sí Creo que sí Que Mizaraya sí No sé si No dice Misael 10, 20, 30 Creo que sí O sea No lo sé No sé O sea Yo sé que el que hizo Fue Mizaraya Pero no sé A veces no se ponen El mismo nombre Así que no Mizaraya Misael Fran ya lo compré Nadie Reds Q0 también lo tiene Y esta cosa se puede jugar De 2, de 3 Hasta de 1 Pero eso sí Es un poquito triste De 6 se puede jugar Máximo Pero de 6 las partidas Se hacen largas Sí, claro Y aburridas 4 es la cantidad ideal Claro Es que demora mucho Llegar tu próximo turno Cuando son 6 En especial si alguien No conoce mucho el juego Así que estamos probando Jugar con 4 Que parece que es lo mejor No puedo bailar Tremendo breakdance Que estabas ahí Me toca Y voy a lanzar Uno Pero es Mizaraya Mizaraya de turno No soy Mizaraya Guto Este de aquí No me puede Claro Lo malo de Twitch Es que no Tiene el coso De que el nombre Si ya has utilizado El nombre No te lo podés poner Me toca Por eso yo soy Dos más 64 Cuatro Por suerte no te ocupa mi nombre Un, dos, tres, cuatro Puta la uva Un buen larín En todo caso Tú te pones Franister Más que Francesco Sí Y por suerte Lo ocupa mucho Vamos a matar a Sandos Vas por Sandos Uy Qué lindo Pokémon Solo una cosa Es más fuerte Que el trueno Que ecuático A ver ¿Dónde? La tierra Sí No hay nada más Que sea más efectivo El trueno Por eso que hay Algunos Pokémon Que están medio Sope En cuanto a Es que como te digo Es lo que decíamos De la tabla de tipos Psíquico Es de las peorcitas Y Por el tema Que no le gana Casi nadie Ya Base 15 De hecho Estamos muy interesados En ver si el creador De este mod Hace otro mapa De alguna otra región Esto le puede ganar Increíble ¿No? No El máximo llega Al Ah no Sí, sí Perdón Me estaba confundiendo Tiene que elegir Los ataques Ah Yo soy yo Yo soy yo Siete Ya voy a ir con Drill Pick Vamos Drillea tu pick Además Tomen en cuenta Que no solamente Es el juego de Pokémon Tabletop tiene Un montón de juegos Nosotros venimos probando Un montón de juegos De tableros Hay un montón Chicos El cielo es el límite Necesito Un seis o más Para capturarlo Y ahora Un cuatro o más Oh con Green Ball Uno Vamos por favor Vamos Y voy a sustituir a mí Uno 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 No fue capturado No fue capturado Bien gapa Lo mufaste De nada Es mi turno Pero 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 Lamento decirles Que lo vamos a tener que dejar hasta aquí No ¿Por qué? Para ya la última Va a tener que hacer la final La última va a tener que hacer la final Porque esto igual ¿Pero durará Para robar media hora el stream? Es que No La liga es difícil O sea Puede que demore media hora O puede que demore hasta una hora y media Todo puede pasar Y si demora media hora Hacemos otra liga beta Claro Y lo que pasa Lo que pasa chicos Es que Tengo que hacer un trailer Es tarde Así que no puedo seguir Y llevamos dos horas de directo Llevamos dos horas de directo Así que estuvo bastante bien Tuvimos la liga beta Hemos avanzado bastante Así que lo vamos a ir dejando por aquí chicos No puedo seguir Porque como les digo Tengo que hacer el trailer El beta es mañana Y tengo que dormir también En todo caso Ya tenés todos los materiales Así que no es No, no Pero no quiero Imagínate que terminamos a las dos y algo Y después ponerme a hacer eso No, no Acá ya son las dos de la mañana Por eso Oye ¿Vo a hacer una pregunta? Adelante Persia, Misael ¿Están en el beta? ¿En el discord? No tengo idea Para ella está Sí Ya Sí, creo haberlo visto Persia no Creo que no Persia también Sí ¿Sí? Sí ¿Tiene el mismo ícono Que en YouTube? Porque eso a mí a veces me confunde Cuando tienen íconos distintos No te sabría decir No te sabría decir Porque no me acuerdo del ícono El de Persia sí El de Mizaraya no ¿No era fin de mes? Estamos a fin de mes Casi siempre es el último Fin de semana del mes Lo del beta Podría Ah, pero Fran Verdad que está trabajando en eso Toma cuenta que El lunes es fin de mes, ¿no? Claro El último día del mes Claro, por eso Siempre es el último fin de semana del mes ¿Qué decías, Guto? Además que ya Que podría ser Podría ser un chat de voz Y un chat de texto específico Para gente Para el tabletop Pero que tengan El rol así como tabletop Para los que tengan el juego Mira, bueno, de hecho Yo ya comenté Incluso en el video que subí El día de hoy Veanlo Comenté que estoy próximo A hacer grandes remodelaciones En el Discord del beta Y obviamente Si de repente Llega a haber mucha gente Que juegue tabletop Que es lo que yo estoy tratando De fomentar Porque les digo Si quieren jugar algún juego de cartas Sea Yuvi Sea Pokémon Sea juegos de mesa Quiero jugar Uno Quiero jugar Jenga Lo que sea La comunidad de tabletop Sería una muy buena opción Y si hay gente Yo creo un chat para ellos Creo un canal para ellos No es problema ¿Hay alguna forma De que yo pueda crear el canal Por mientras Yo manejarlo Mientras tanto Y asignar los roles A que los tengan? ¿Te quieres hacer cargo? Sí, de esos dos canales Por ejemplo Sí, perfectamente Perfectamente A mí me encantan Los juegos de mesa Entonces si sale gente Yo juego Si tú estás dispuesto A llevar eso Como ver Oye, este en realidad Si juega O no, sabés que este pidió el rol Para puro joder No juega nada Si estás dispuesto a ver eso Y manejar el canal Yo lo creo Y te dejo a ti a cargo Ese canal No tengo ningún problema Te daría un rol Así como Rollmaster Te podría colocar ahí Sí Yo lo haría No tengo problema Ya, ok Ya lo escucharon a gusto Así que chicos Si están interesados en este juego Si están interesados en Tabletop Ya les comenté Está a 6 dólares en Steam De verdad Se puede jugar de todo En serio Es muy divertido Y les vamos a estar trayendo Todo tipo de juegos Que también les van a dar ganas Y ahí les decimos Cómo se llaman En la comunidad Del workshop Para que los vayan descargando Les voy a dar viva A Misael Porque él no hizo El tremendo mod Del Four Souls De Abandon of Isaac Dile que hable Misael 10, 20, 30 Sí, él ¿Te acordás? Está diciendo Guto Presidente Ah, por eso Quieres que le dé VIP Por Guto Presidente Por Guto Presidente No cambies el tema Hizo tremendo mod Sí, de hecho Y me encantó La personalidad De las cartas Me gustaría que nos enseñaran A jugar Yo no tengo idea Cómo se juega Guto, ya pues Enséñanos Pero Estaba viendo un video El otro día Ya O sea, ayer Ayer vi el video Cuando tú me dijiste Que estabas viendo Que tenía ahí el mod Yo empecé a ver el video Tengo unas ideas Pero Tengo que terminar el video Bueno, si me estaba echando No sé Pornografía Ya Misael ya está Con VIP De hecho Mira Fran Tu verdadero enemigo Santa Claus Oh no ¿Dónde? No Ya lo vi Santa Tu verdadero enemigo Mi mayor rival Santa Mi mayor rival Él tiene todo Lo que tú deseas Chicos Lo dejaremos hasta aquí Ya dimos las razones Consiguieran la propuesta De Guto Vamos a estar Como les digo Fomentando que compren El tabletop de la comunidad Y lo dejamos hasta ahí Gracias a Duz Gappa Y Guto Por apañar En este día Y nos estamos viendo En la última edición De este Pokémon Master Trainer Porque creo que ya Con una basta Imposible que dé Para más de una En una más lo termino Ojalá saquen la de Shoto pronto Espero que sea este año Espero que sea este año Así que chicos Muchas gracias por vernos Nos estamos viendo Adiós Bye 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 Y me has